Primero en nuestro corazón Sí señor, Ecuador siempre primero en nuestro corazón y estamos listos para ese rejatero de esta tarde ¿Cómo estás Hugo, amigos televidentes? Así es, arriba la tri todos los ecuatorianos de palmo a palmo e incluso aquellos que viven fuera de los linderos patrias en otro lado del mundo van a vibrar de emoción con ese extraordinario papel que estoy segura ejecutará la tri hoy a las 4 de la tarde en Quito en el Estadio de Hualpa Prepara tu asado, Uruguay porque nos vamos a comer toda la carne Eso mismo Ya Estamos listos Pura idea que tenemos hambre 6 de victoria, 7 de venganza Vamos a ganar, vamos con todo Ya vio Bueno Luxiola y Enrique también nos saludan Perfecto Luxiola saluda, nos dice por donde anda para que Enrique se quede detallándonos la información Pero antes, algo importante también nos tienen que decir su pronóstico de lo que va a hacer el equipo esta tarde Nada, Luxiolita Aquí es cantando O habla ¿Cuánto gana Ecuador a Uruguay? O habla o habla A ver, ahí la quiero ver Más claro Bueno, está bien Con esa presión me voy a traer a dar un pronóstico Ecuador gana 1-0 1-0 Bien Ya Enrique dijo 2-1 Eso, ya está Te ratificas en ello, ¿verdad Enrique? Enrique está ratificado en 2-1 Totalmente Ya A ver Luxiola Por donde se encuentra Que nos puede decir de la situación que está ahí Hasta que Hasta Y de luego pues Enrique nos dirá Nos dará toda la información del sitio en el que se encuentra Tráfico vehicular en la avenida Pedro Menéndez Gil Vamos a estar informando sobre eso Y también sobre el estado en el que se encuentra El paso peatonal Desde donde estamos informando Perfecto, Enrique Buenos días Me encuentro en la 20 y Maldonado 20 entre Maldonado y Calicuchima En donde los moradores, los vecinos Están sumamente preocupados Aquí días atrás Se produjo el asalto A personas de una vivienda En horas de la noche Y pues sí Ahora aquí las personas Están un poco Recelosas Intranquilas En el asunto de Ahora Reforzar más la seguridad De sus puertas Ellos contaban Más temprano De que este es el barrio De estas personas Que han vivido aquí por décadas Sin embargo Ahora Al parecer ya Ni en su entorno Tienen este tipo de tranquilidad Voy a caminar hacia la vivienda En donde se produjo este hecho Y justamente Una de las personas Que lo presenció Aterrorizada Señora Señora Buenos días Me contaba usted Que aquí en su casa La tenía la puerta Así como yo la veo En este momento Estaba con sus familiares Sí Había llegado mi nieto Con la mujer de mi nieto Entonces ellos se cogieron Y se quedaron aquí Mi nieta Este Mi nieta Pero también Se sentó ahí Entonces Como tenían que llamar Una llamada urgente Entonces Mi nieto se quedó Y la bicicleta quedó aquí Y sacaron los celulares Y se pusieron pues A estar llamando Y la otra también Por ahí Llamando a su familia Por más seguridad Ellos se vinieron aquí Por más seguridad Porque andaban en la calle Dicen No vamos a llamar Onde mismo a mi roce Entonces ellos se sentaron Y yo estaba ahí acostada Viendo una novela Mi hija también estaba ahí La recién de Adalú Entonces ya pues Cuando ya Vi porque le metieron Unos cachazos A mi nieto Mi nieto estaba aquí afuera Aquí Ellos entraron Ah aquí En esta parte aquí Aquí donde estamos aquí Sí Aquí donde yo estoy La bicicleta estaba aquí Y la mujer de mi nieto ahí Sentada Entonces ahí estaban llamando Cuando Recuerdo que Tenían Unos cinco minutos Que habían entrado Y cuando ya Nos dimos cuenta Que le meten el cachazo Dice Dame La cogieron de espalda Y dice Él pensó que Estaba bromeando Uno de los muchachos Que viene Entonces dice No hay siento Entonces Cuando Él se hizo así Entonces ahí Le metieron unos cachazos Dos cachazos Le rompieron la cabeza Entonces ya Pues cuando el otro De afuera Le gritan Dice Este Porque la otra No se dejaba Quitar el celular Entonces le grita Dice Tírale un tiro Tírale un tiro Dice No esté Entonces Mi nieto En verse Que su mujer Se le iba a matar Y la bebé Estaba ahí De él Y entonces Cogieron Y le dio El celular Enseguida Usted pudo divisar Cuantas personas Eran las que estaban Acá afuera No solamente El de la moto Y el chico Que estaba robando No estaba Más Porque yo estaba allá Aunque vecinos del sector Le dijeron Y le dieron otra versión Parece que había Más Atrás de los ladrones Y yo cerré mi puerta Entonces le dije Señora No, no Tranquila Yo no soy nada Yo estaba en la esquina Cuando yo vi Que de un aveo El muchacho se bajó Y por eso que venía caminando Entonces Yo también saco Mis contradicciones Yo digo Que tal vez Ya me tenían visto a mí Porque yo siempre A veces tengo las puertas abiertas Entonces digo No sé Porque si han andado en carro Me imagino que venían a Y sobre todo Que vieron que vinieron Más personas Porque aquí usted vive Pero vinieron visitas Podemos decirlo así A lo mejor Eso los alertó Ya porque Mi yerno vino en el carro Con mi hija Pero no se acercó Y mi hija viene Y dice Mamá, ¿qué pasó? Mi hija pensó Que era un cobrador Que venía a cobrar Pero se nos acercó Cuando yo le digo No El asunto es que El delincuente aquí Por ejemplo Vio varias personas Aquí en la sala Eso fue Sí, solamente estaba Yo ahí acostada Y mi niña Que salió corriendo Su nieto aquí parado Sí Pero ya le habían dado Cachazo Ya le habían dado Y mi nieta También ahí sentada Señora Estas personas Bueno, fueron perseguidas Por la policía Fueron detenidas Pero sin embargo ¿Cómo quedan ustedes Aquí con el susto? Yo estoy atemorizada Seguramente estoy asustada Porque pueden coger Represalía conmigo Y con nosotros Y solamente nosotros Aquí somos dos mujeres Que vivimos Mi hija con su bebito Y mi persona Porque el marido De mi hija trabaja Oiga, por aquí en el sector Por ejemplo Ustedes están acostumbrados A tener así la puerta O sea, porque es su barrio A tener la puerta abierta O sea, estar en los portales Al menos yo estoy enseñada Porque yo soy fundadora De este barrio ¿Cómo muchas otras personas aquí? Ya, yo estoy enseñada Porque yo trabajo Con la solución Entonces a veces Me pongo una mesa afuera Y me pongo a trabajar Hasta las nueve, diez Oiga, la señora de arriba Me dice Ya cierre Ese cuidado La van a robar Ella me ha venido diciendo De algunas Pero yo le digo No, le digo Porque a mí me conocen Me digo Y a ellos Yo tengo más de 27 años Por aquí viviendo Y recién tengo cinco meses Aquí viviendo O sea, lo que no pasó En 27 años Pasó en un minuto Claro Y yo tengo Yo tengo miedo Que me vayan a pasar A mi hija O me vayan a matar O lo vayan a matar A mi hija A mi nieto Ese es el temor Que yo tengo Entonces yo pido Yo pido Que me Me Haiga policía Que resguarden Por algo Resguardo en el sector Porque yo La verdad que sí Sí estoy Sí me pongo temblosa Porque yo Yo salgo A veces a hacer A comprar una col A las 11 Ya que voy a salir 11, 12 de la noche A comprar una col Pues yo salgo sola Muchísimas gracias Mi señora Otra vecina Aquí del sector Señora Ahora ustedes Tienen que estar Un poco Medio Medio Alerta Para que no ocurra Esta situación Estarnos cuidando De unos a otros Si el uno inquilino sale El otro Estará a la expectativa De lo que pasa Al que Al departamento Que queda sola Solo le pido Muy encarecidamente Que haya un más Resguardo Porque ahora ¿Qué pasaría? Si ya pasó ese caso Mañana me podrá pasar a mí Si yo que salgo También a trabajar Entonces ya uno Está en zozobra Sin saber Que nos espera En la esquina Porque ya están Escondiéndose en las esquinas Esperándonos Y si nuestra familia Sale lo mismo En zozobra Ya es hora De que esto Hay que ponerle un alto Nadie puede Perjudicarle A un ser humano Que venga Ganándose sus cosas Con tanto sacrificio Y venga otro Y se lo lleve En un abrir Y cerrar Lo que me preocupa Señora Es que por ejemplo Esta zona Es este En las bañadas Por ejemplo Hay muchos padres De familia Que salen Con sus criaturas A dejar Por ejemplo A las escuelas A los colegios Y usted sabe Que uno lleva Un celular Una billetera Es otro motivo De riesgo Otro motivo De riesgo Porque lo van Van quitándoles Y a veces Ya no hay respeto Y este problema De las drogas Es otra cosa Que nos está carriando En muchos problemas Aquí tenemos Un solar al lado Donde ahí viene El chambero Vacía la basura Ahí fuman Hasta se ocupan Y entonces Dígame Todo dueño Que tiene un solar Debe de tenerlo Cercado Y tenerlo bien hecho O alumbrado Porque aquí estamos En zozobra Y los vehículos Que a veces Nos los ponen Al frente de la casa Y nosotros Nos los permitimos Se ponen bravos Hay un guardián Que el guardián Debe dedicarse A rondar Y hacer una guardia Como tiene que ser debido Y si a veces A él le llama la atención Él se pone bravo Entonces Que cambiar ese guardián Cambiarlo entonces Tiene que ser Tiene que ser entonces Otra persona Que si colabore Que si sea un apoyo Para ustedes Imagínense Un lastre que tienen entonces Que si se le dice Alguna cosa Se pone molesto No Va a haber que cambiarlo Entonces a ese señor Hay a otra persona Que a lo mejor Está interesada En cumplir con esa función Con esa función Velar por el Él vive Es del barrio Y velar por la seguridad Del barrio Donde todos vivimos Entonces no le interesa De pronto Si hay personas Si hay tiendas Hay negocios Muchísimas gracias señora Son factores Que pueden ser Incluso de riesgo Para las personas Para los moradores De ese sector Estamos en la 20 Y Calicuchima En donde Bueno Los vecinos Hugo Luisa Han estado acostumbrados Por mucho tiempo A permanecer así Con las puertas abiertas Porque su barrio Sin embargo Ya se dieron cuenta De que esa situación Tiene que cambiar Porque bueno Hay una Al parecer Un grupo delictivo Que está dando las vueltas Y que está aprovechando Aglomeraciones de personas Por ejemplo Que lleguen visitas A una casa O que tengan las puertas abiertas O las seguridades Un poco leves Así que hacemos un llamado También a la policía nacional Para que Haga más patrullajes En esta zona Porque al parecer Ya lo han cogido Como el caramelo De cierta banda Que a bordo De una motocicleta Está perjudicando a los vecinos Preocupante la situación Que tú Recordamos cuando La familia se reunía En los portales De cada casa Los chicos salían a jugar Los adultos Jugábamos pelotas En la vereda Yo viví eso Sí ¿Verdad? Claro que sí Lo alcanzaste Lo alcanzaste Bueno Qué bien Porque podrás recordarlo Como que si fuese ayer Recién Lo que sucedió Y ahora La gente no puede Ni siquiera Asomarse Enrique Y mucho peor Tenemos que vivir Enrejados Es lo que te dije Peor que nosotros Fuésemos los delincuentes Enjaulados Y esto Y esto Porque hay que reconocerlo Esto Pese a todo el esfuerzo Que hace la policía No podemos parar Un policía En cada esquina No podemos soslayar El trabajo que ellos Yo soy un trabajo extraordinario Y muy esforzado También llega Acoto Debemos de dejar de ser Que me importista Subo En el sentido de que Lo que yo digo siempre Creo que tú piensas Igual que yo Hay que también Asomarse de vez en cuando Hay que estar viendo El barrio Que es lo que ocurre Cualquiera No valía Reportarla inmediatamente Sí Es verdad Es verdad Porque también En otras palabras No ser tan confiados Exactamente Primero no ser confiados Y segundo participativo Pues Enrique Y unirse en comunidad Pues ¿Verdad? Para poder de esa manera Respaldarnos el uno Con el otro Y cuidarnos entre todos Lo que pasa Que también hay personas Que son muy personalistas Que quepa la redundancia Ah, el del frente Están sacando unas cosas Bueno A mí que me importa No son las mías Y cuando son las de uno Esa es la diferencia Yo por las dudas Llamo a la policía Si resulta que es El primo El hermano Que con autorización Está sacándolo Disculpe Pero prefiero equivocar Yo prefiero equivocar Claro que sí Enrique, gracias Más adelante Volveremos a conversar contigo Ahora nos vamos Con los buenos hijos Así es Luxiola Tu reporte ¿Desde dónde te encuentras? Bueno, estamos en la avenida Pedro Menéndez Gilbert Y vamos a reportar Sobre el tráfico vehicular Que se registra A esta hora Estamos reportando Sobre el paso peatonal Ubicado a la altura De la base naval Y vemos Que el atajo Se produce Precisamente A la bajada Del puente Que viene De la puntilla Y vemos Eso a la izquierda Y a la derecha Los carros Que vienen De la terminal terrestre Cuando se unen Ambas vías Es donde se forma Ya el Ahí vemos En este momento Estamos viendo Es donde se forma Digamos El origen De este tráfico El cuello de botella Ahí estamos viendo Entonces Justamente A la bajada Del puente De la puntilla Que es Donde se forma El tráfico Los carros Tienen que disminuir Su velocidad Y es llegando Ya aproximadamente A la altura De este paso peatonal Es cuando ya Empieza La fluidez Recordemos Que estamos En el sentido Norte-sur Por aquí Transitan Todos aquellos vehículos Que provienen Del norte De la ciudad De Guayaquil Del cantón Durán Del cantón San Borondón Del sector De la puntilla Todos estos carros Se dirigen Principalmente Al centro De la urbe Es una avenida De seis carriles Y vemos que Aún así es Tanta la circulación Tanta la cantidad De vehículos Que circulan Por aquí Que se forma El tráfico Como les indicaba A partir de este Paso peatonal Empieza la circulación Pero Lo que podemos Observar Es que Cuando llega A la altura De la atarazana Ahí estamos Viendo Nuevamente Nuevamente Los carros Tienen que Disminuir Su velocidad Pues allá También En ese punto También se registra Tráfico Así que Mucha atención A todas aquellas Personas Que van a dirigirse Al centro Y que van a utilizar Esta vía Para que O una Salgan con tiempo O dos Tomen otra Vía alterna Hemos conversado Con los conductores Mira acá De la izquierda Al Fernando Vemos como los carros Ahí ya definitivamente Pararon Ya empezó Bueno No 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 logramos Observar Pero era más acá De todas maneras Ya los carros Bueno ya arrancaron De lado de acá De acá se puede observar Fernando Mejor como ya El tráfico a esta hora Es Es más visible Ya empezó a circular Bueno ya empezaron Nuevamente a circular Los carros Entonces Estamos registrando A esta hora Dándoles a conocer Del tráfico Como les mencionaba Según los conductores Es Todos los días A esta hora La llamada A hora pico Que es cuando Los conductores Se dirigen A sus puestos De trabajo Es decir Aproximadamente Desde las 6 de la mañana Hasta las 8 y media O 9 de la mañana Se registra Aquí Este tráfico Vehicular Ahora Yo les mencionaba Que estamos reportando Desde un paso Peatonal Es el Primero Si uno viene De la puntilla Baja el puente Es el primer paso Peatonal Justamente Les quiero dar a conocer El estado En el que se encuentra Este puente Vamos a observar Bueno Lo más evidente Es el graffiti Todo tipo De graffiti Desde aquí Unos que bueno Obviamente son elegibles Otros en cambio Que son mensajes De amor Pero Hay otro Pasa otra cosa más También Y eso tiene que ver En cuanto a las orillas Del paso Peatonal Ahí estamos viendo Por ejemplo Esta parte que está aquí Se nota La rotura Y se ve Como hay Pedazos de cemento Que están a punto De caer No lo puedo coger No lo voy a coger No lo voy a coger Hay peligro Que se pueda caer Estos pedazos de cemento Que vemos aquí Que están ya Resquebrajados Hay el peligro De que caiga Imagínense ustedes Dios no quiera Caiga encima De un carro En circulación Y así Más adelante Vemos nosotros Más grietas Por ejemplo acá Del lado derecho También vemos Otra grieta más También observamos Que Hay bastante óxido Que el El fierro El metal También está bastante Oxidado Me refiero A los laterales Lo que estábamos Justamente mostrando Acá también se puede observar Fernando Es decir Que justamente La cobertura Exterior Esta pared de aquí Que hace de cobertura Ahí No sé si están observando Se oxida Y el cemento Que está justamente A los lados Se Y el cemento Que está justamente Como les mostramos Hace un rato Ya resquebrajado Ese cemento Corre el riesgo De que caiga De que caiga Y recordemos La gran circulación Que hay en esta avenida Y Dios no quiera Caiga encima De un conductor En todo caso Lo que hacemos Es dar a conocer Para que se puedan Tomar las medidas De prevención Es decir Para que se pueda Efectuar un mantenimiento A este importante paso Porque por aquí Circulan muchas personas Quienes se dirigen A sus trabajos Muchas personas Se quedan de este lado Pero cruzan Para dirigirse A cantones Por ejemplo Al cantón Durán Para trabajar Es el informe Entonces que les tenemos ahora Primero del tráfico Que hay en la avenida Pedro Menéndez Y segundo De este De este paso Peatonal En un próximo enlace Vamos a darles a conocer Más detalles Mientras tanto Vamos a regresar Con nuestros compañeros Gracias Lucciola Por el informe Ahorita Hasta el momento Gracias Claro que sí Vamos con más La policía Descubrió Un posible Desguasadero De motos En el norte De Guayaquil Escuchen bien Dos personas Fueron ya Aprendidas Para las respectivas Investigaciones En el presunto Desguasadero La policía Nacional Encontró Una motocicleta Que estaba siendo Desmantelada Y varios accesorios Más Los dos sujetos Que se encontraban En el lugar Fueron detenidos Para investigación Mediante Mediante la denuncia De los moradores Nos supieron Manifestar Que en la casa Que está ahí Se escuchaban ruidos Asimismo Nos bajamos Pudimos Golpeamos la puerta Nadie salía Alzamos los manteles Podemos verificar A dos individuos En los cuales Estaban desarmando Una motocicleta Al momento De ingresar A la vivienda Los individuos En forma sospechosa Salieron corriendo A esconderse Los gendarmes Informaron que la moto Había sido robada Semanas atrás En Guayaquil Uno de los retenidos Indicó que había comprado El vehículo Desconociendo su proceder Un sujeto Nos mencionó Que la moto Que era de él Se había chocado Y que la otra moto La había comprado Pero la que estaba Comprada Estaba robada Se puede fijar Que estaba robada Asimismo Estaban intercambiando Las piezas A la otra moto Que era del señor Supuestamente esta casa Está abandonada Pero como nos pudieron Manifestar los moradores Que hay un señor Que cuida Pero el señor Que cuida No está por aquí La vivienda Está ubicada En la ciudadela Colinas de la Alborada En el norte de la ciudad Sector donde Desde hace un tiempo atrás Se han registrado Varios robos de moto La verdad es que Ya nadie está a salvo ¿No? No solamente Los carros Son Son desmantelados Y desguasados Y no también Las motocicletas Ahora hay muchos Delincuentes Que andan en moto Robada Ajá Y ahí La efectividad También y las necesidades De los operativos Que realiza La ATM La CTE Y la Policía Nacional Y tú te darás cuenta Cuánta moto Queda incautada Imagínate Claro que sí Ya 40 Ya 50 Es que no tienen El documento Que sustente La legalidad De la procedencia Si fueron adquiridas Exactamente ¿Cómo sabes Que es esa moto Fantasma Que anda sin placa? Por supuesto Placa Sin luces Y otras cosas Porque a lo mejor Por las llantas lisas Bueno es un peligro Claro Pero eso no significa Que sea una moto Que sea delictiva O de dudosa procedencia Para meter un hecho delictivo Claro Pero sí significa Que puede ser un peligro Para rodar por las calles Lo que es contrario A las otras Que andan sin placas Sin luces Con gente Que no se puede identificar De mal vivir En muchos casos Ahora mira que todo es negocio No solamente Que las utilizan Los delincuentes Para el cometimiento De sus fechorías Sino que Las desbaratan Y nuevamente Y revenden las piezas Y nuevamente los carros Así es Hablando justamente Hablando justamente De este tema Mira tú que un agente De tránsito Resultó hospitalizado ¿Y por qué? Luego de una peligrosa persecución ¿Y por qué la persecución Del uniformado? Bueno Porque fue víctima de robo Y pese a que Aparentemente Lo drogaron Salió Sus atacantes Que previamente Lo rodearon En motocicletas Y se le robaron El casco Veamos ¿Qué pasó? Poco antes De las 20 horas De este miércoles Un agente De la ATM Que se encontraba En servicio En la avenida Pedro Menéndez Fue rodeado Por cuatro sujetos Que se movilizaban En dos motocicletas Desde una de ellas Le lanzaron Una sustancia Al rostro Y tras eso Los tipos Le robaron El casco De dotación Inmediatamente Inmediatamente El uniformado Inició La persecución De sus agresores Y nuestro agente Inicia La persecución Previo a la información De la comunicación A través del 911 Se enlazan Con la policía Nacional A la altura De la avenida La Pentia Ya en Durán Y seguían La persecución El agente Señala un reporte De la ATM Se percató Que los delincuentes Le dispararon En al menos Dos ocasiones Mientras los perseguía Luego al parecer La sustancia Le hizo efecto Y el uniformado Perdió el conocimiento Y cayó De su motocicleta En ese momento Pues deciden Ayudar a nuestro efectivo Y estas personas Que andaban En altos motos Huyeron El capitán Alfonso Boorques Alertó Sobre una posible banda Que pudiera llegar A hacer mal uso De los implementos Del cuerpo uniformado He visto a nivel De todo este tiempo Que se visten De señores policías Se visten De señores vigilantes A lo mejor Trataron de Utilizar Una de nuestras prendas Ahí El agente Agredido Presumiblemente Con escopolamina U otro alucinógeno Fue ingresado En una clínica Ubicada En el norte De Guayaquil Informó Italo Ruiz Luis Tenemos una Comunicación De la agencia De tránsito La ATM Agencia de tránsito Municipal Y nos incluyen Aquí pues una Tres fotos Que son del EQ911 Que son los momentos Ahí está Los tenemos en pantalla Los momentos de la persecución ¿Cómo no? Y del hecho Que se registró Este agente Pese a que Pese a que insisto Y ya lo hemos dicho En la nota Fue aparentemente Drogado ¿No? Y él Pudo Él narra Que pudo perseguirlos Hasta cuando Se internan Por el sector Del recreo En Durán Claro que sí Y ahí parece Que la droga Comienza a hacer efecto Y la gente Pierde estabilidad Pierde conocimiento Incluso Y gracias a los GPS Que tienen las motos Del ATM Se logró localizarlo En un Lugar Un sector muy oscuro En condiciones inestables Y con Pérdida de conocimiento Y fue internado En una clínica Y ya está Por lo menos Estable Mira tú En todo caso Ugo Precisamente Como Ni siquiera En este caso Un agente de tránsito ¿Verdad? También está expuesto Correcto Como es lógico A situaciones De esta naturaleza Lo cual quiere decir Que los delincuentes Pues ya no tienen respeto Por nada Ni por nadie Aquí hay un asunto Que yo lo había señalado Lo hice Que está clarísimo Primero Los muchachos No andan armados No Primero Y no estoy diciendo Con esto que se los armen Cuidado Solo estoy diciendo Que el delincuente Sabe cómo actúa Por supuesto O sea Prepara su ataque Como toda rata Como toda Todo Todo Delincuente mismo Él Planifica Y prepara su ataque Donde sabe Que no va a haber reacción La máxima reacción Que puede haber Es lo que hizo este muchacho Valientemente Perseguirlos Exponiendo su vida Exponiendo su vida Incluso Porque imagínate Si ellos estaban armados Y le hubiesen disparado Ya han disparado Pero desgraciadamente Pero afortunadamente No alcanzaron No alcanzaron Las balas A herirlo O incluso Estando drogado Que pierda conocimiento En medio del puente Y se desbarata El pobre muchacho Y pueda perder Hasta la vida ¿Ya? Pero de ahí La otra advertencia Que vale la pena Señalar Señor productor Permítame Diez segundos más Que no vaya a ser Cosas que ya Bandas ya Armadas Preparadas Para robarle A la gente de tránsito Para armar Ellos Ellos Su propio grupo De pseudoagentes Para robar Y asaltar Claro Así que señores Del ATM Policía Y todas las autoridades CTE Y todos los que puedan ayudar Y la colectividad Incluso Poner mucho ojo A este asunto Que bien puede ser Bien puede ser Lo que Antecede A algo Mucho peor Bueno No es la primera vez Que ya se han visto Delincuentes Vestidos de vigilantes De tránsito Vestidos de policía Vestidos de militares Y ahora Llevándose El casco De la dotación En este caso De la gente de tránsito Municipal Es lo que Es que es lo que tienen Pues no tienen armas Porque te aseguro Que si tuviesen armas También se las hubieran llevado Porque dicen que lo rodearon Al muchacho A este joven Delincuente Bueno Más información para ustedes Vamos con más información En medio de un enfrentamiento Con la policía Presuntos antisociales Resultaron heridos Todo ocurrió Después de que cometieran Una serie de asaltos En el suroeste de Guayaquil Una mujer relata Como los sospechosos Le roban el celular A su nieto Veamos Alrededor de las 8 de la noche Recibió la visita Por parte de su nieto Junto a su joven esposa En medio de las conversaciones Él necesitó realizar Una llamada De manera urgente Entonces la mujer le dice Yo te presto mi teléfono Como recién se habían sacado De nuevo el teléfono Sin pensar en el peligro Se paró junto a la puerta Y fue en ese instante Que apareció un hombre Caminando y otro en moto El primero habría procedido A robarle con arma en mano Cuando ya le vimos Que le dieron el cachazo Yo vi que estaba la pistola Y había estado otro señor Allá afuera con una moto Y le quitaron los celulares Y le decían El otro le de afuera Le gritaba Mátalo, mátalo, disparalo Le decía a la chica Andaban armados Andaban armados Había el de afuera Y el de aquí adentro El que se entró aquí adentro Como decirle Se entró acá adentro Estaba abusivo Los perjudicados Salieron a perseguir A los antisociales Y en el trayecto Se percataron Que otros transeúntes También fueron víctimas De robo Por parte de los mismos Sospechosos Con el afán de huir Los delincuentes Abrieron fuego En contra de ellos Ante lo cual Los uniformados Respondieron En ese cruce de balas Los supuestos antisociales Resultaron heridos Comenzó el procedimiento ahí En este momento Estaban valorizando A un ciudadano Que se encuentra En el hospital Guayaquil Ahora ella Como dueña de casa Tiene temor De que Se pretenda tomar Represalias En su contra Entonces ya nosotros Ya decíamos Esto se está haciendo mal Pero si esta parte Es oscura No hay mucho Alumbramiento Y yo si Pido pues Con lo que nos ha pasado Aquí yo pido Que manden a la policía Dar vuelta Porque yo tengo miedo Ahorita yo si tengo miedo Me vayan a hacer algo Informó José Morales Bueno ahora les informamos Que aquí en Guayaquil Tras la agresión Y el robo De un celular A un estudiante En el exterior Del colegio Dolores Sucre Los docentes Alumnos Y padres de familia De este centro educativo Afirman que personas extrañas Merodean el sitio Especialmente A la hora de salida De los estudiantes Un equipo de la noticia Fue hasta el lugar Para de la fuente misma Recabar información Veamos Adrián dice Que apenas suena El timbre del colegio Cruza a esperar Su expreso Y en cuestión De minutos Se ve que hay Personas Un poco extrañas Este Con apariencia De que quieren robar A alguien Tras el asalto A un estudiante De un colegio nacional Ubicado en la vía Daule Tres tipos Que le habían robado Y le habían golpeado Entonces en lo que Él va caminando Ahí vienen Estos tres tipos De frente Los otros se abrieron Y lo han cogido Por detrás Y ahí el otro vino Les pegó Y le metió la mano En el bolsillo Y le sacó el celular Las alumnas cuentan Que hay una cotidianidad A la que han tenido Que acostumbrarse En la cara Se ven como que Andan así Con un semblante De quererle hacer Alguna maldad A las personas Claro Yo los evito Yo paso largo Y prefiero no verlos Porque a veces Para verlos A veces intimidan Con la mirada Algo que alcanza También a los profesores Que aseguran Tienen problemas Nos quieren agredir O hacen insinuaciones De amenaza ¿Y quiénes son ellos? Gente particulares Hoy muchas ocasiones Se da estudiantes También de otras instituciones Algunos saben estar aquí Lo pueden seguir Hasta la parada Y allá en la parada Se reúnen Y ahí aprovechan Para quitarle Sus pertenencias Los padres de familia Se ven en la obligación De llevar Y traer a sus hijas La situación es compleja Asegura Como antes Habían inspectores Que daban a este barrio En la zona Y estaban atentos Para los alumnos Ahora ya no hay eso Y ya pues Como padres Tenemos que venir A ver A ver A nuestros hijos Y a dejarlos Por seguridad Este miércoles Habían dos policías Custodiando los exteriores Del plantel Hasta las 13 horas Con 15 minutos Informó Jorge Escobar Consumidores de droga Habrían provocado Un incendio En el noroeste De Guayaquil Las llamas Consumieron dos viviendas Y dejaron en la calle A varias personas Un incendio Consumió dos viviendas De construcción mixta Ubicadas en la cooperativa Voluntad de Dios En el noroeste De Guayaquil En uno de los inmuebles Habitaban cuatro personas Una de ellas Con discapacidad Mientras que la otra Edificación Se encontraba Deshabitada Antes mi hermano Que duerme Ya atrás Hermano Se de No se como Ya Como cosa de Dios Hermano Se despierta Y comenzamos A sacar al descapacitado Hermano Porque la candela Era tremenda Hermano Y venía Fuertemente Poquitas fue las cosas Que se sacó Pero lo mas se quemó Hermano Lo mas Yo me quedé Fue con chulla ropa Hermano Rapidito salimos Nosotros me jalacaron Pues los muchachos Mis hijos Me sacaron rápido La pared de al lado Era de caña Se comenzó a prender Lo primero que se me ocurrió Es coger una escalera Y tumbar la pared Con tachos de agua Incluso echándole tierra De esa manera Gracias a Dios Entre todos los moradores Alrededor Pudimos apagar Según los afectados Y ciertos moradores Del sector El siniestro Fue provocado Por consumidores De droga Que al parecer Habían convertido En fumadero El inmueble abandonado Eso Un fumadero Hermano De esa droga Bendito Dios Vienen a fumar Y dejan la casa Prendida Y se largan Y se van Prácticamente Es una guarida Hermano Cada vez y cuando Vienen Se cierran a fumar Y así mismo Traen cosas robadas Asimismo Manifiestan Que debido Al mal estado De las vías De acceso Los miembros Del cuerpo De bomberos No lograron Llegar a tiempo Al sitio Para contrarrestar Las llamas Propietarios De los locales Comerciales En Guayaquil Se alistan Para recibir Gran cantidad De personas En diciembre Pero también Se preparan Para resguardar Su seguridad En un informe Les contamos De qué manera Casi Casi asesina A su conviviente A su conviviente Un hombre Un hombre Un hombre fue capturado Un hombre fue capturado Tras atacar En plena calle De manera salvaje A su pareja Lo que sorprende Es que a pesar De que la mujer Indicó haber sido Agredida Decidió No denunciarlo Descubra Donde ocurrió Este hecho Televidente Si quieren hacer Sus denuncias Pueden llamarnos Al 099 016 74 75 O al convencional 043 73 12 40 También Marquen A nuestras extensiones 4221 4229 4232 También pueden Escribirnos A comunidad Arroba RTS Punto Com Punto S La noticia Arroba RTS Punto Com Punto S O a nuestra Cuenta De Twitter Arroba RTS Guión Bajo La noticia Bueno Ahora vamos Con esta Información Sanciones Disciplinarias Establecidas En la ley De educación Se aplicarían A los estudiantes De planteles Fiscales Que ocasionen O sean Parte De incidentes En las paradas De la metrovía De Guayaquil Además Se usarán Los videos Como evidencia De sus actos De indisciplina Veamos Tras la difusión De estas imágenes Captadas en diversas paradas De la metrovía Autoridades de la fundación Que maneja este sistema De transporte De los ministerios del interior Y de educación Se reunieron Y llegaron a un acuerdo Ellos Ellos Nos van a hacer Entrega Semanalmente De videos Si es que se dan De ser el caso Semanalmente Nos van a entregar Videos En los cuales Se pueda Identificar Cuáles son Estas acciones Que no Que están ocurriendo Y que obviamente Alteran El orden público Por parte De estudiantes Que estén uniformados El objetivo Es identificar Las acciones Y a los estudiantes Para a través De los departamentos De consejería De los planteles educativos Y los fiscales Llegar a compromisos Con los padres de familia Para que sus hijos Mejoren el comportamiento La verdad que nuestra competencia Está al interior Del plantel educativo Sin embargo Existe una responsabilidad Ética La responsabilidad moral De también Dar seguimiento A los estudiantes Mientras porten Su uniforme Siguen siendo estudiantes Yo creo que Estos actos Pues no No llevan a nada bueno No van a contribuir A su formación integral Ellos tienen que saber Que existe un límite Sí, preocupante Y los padres Tenemos que tomar Un poquito más De conciencia Para tratar de Enseñarles a nuestros hijos Un poco más de valores Hablarle como madre Que eso está mal Porque no debería ser eso Porque hay muchas niñas Muchos ancianos Que van ahí Y ven todas esas cosas Hay que respetar Hay que respetar Y de persistir Estas situaciones De indisciplina Y violencia Se aplicarán Las sanciones Establecidas En la ley de educación Que puede llevar Como sanción Máxima A una falta Muy grave El Tener La separación Del estudiante Por 30 días De la institución Educativa Y posterior a esto Si no se cumplen Los compromisos Adquiridos Con el padre De familia Durante esos 30 días Reubicar Al estudiante En otro plantel Educativo Informó Marcela Maquilón Claro y contundente No hay como perderse Si el chico Es reincidente En este tipo De actos Vandálicos Que distan mucho De la buena norma Del buen comportamiento Que deben de tener Niños Jóvenes Adolescentes En cualquier lugar Donde se encuentren No solamente En las estaciones De la metrovía Podrían ser suspendidos 30 días Lo dice la autoridad Y si son reincidentes Separados Del establecimiento Educativo Y reubicados Y reubicados En otro Por favor Y aquí Como corolario El llamado Una vez más Como la gota En la piedra A los padres De familia Cuidemos a nuestros hijos Prediquemos Con el ejemplo Esa conducta Y ese comportamiento Refleja Nuestro comportamiento En casa Los valores Son esenciales Y comienzan Al interior Del hogar Vamos a cambiar De tema Amigos televidentes Para contarles Que los locales comerciales Del sector de la bahía Aquí en Guayaquil Ya se alistan Para recibir Gran cantidad De personas Que en diciembre Hacen sus compras Por navidad Y año nuevo Pero también Como es lógico Se preparan En materia De resguardar Su seguridad La mayoría De los negocios Han invertido En cámaras De vigilancia Como no podía ser De otra manera Veamos Estamos a las puertas Del mes de diciembre Donde es tradición Los presentes A los seres queridos O para uno mismo Yo gasto Siquiera unos 200 Para mí Para vestirme 24 y 31 Y aprovechan las ofertas Claro Pues para mis hermanitos Que son pequeños Están en oferta A veces las ropas Pero a mis hermanas Ahí les compro Y los descuentos Ya están en las entradas De los locales Para activar La compra y venta De productos Aquí tenemos vestidos Zapatos Sandalia Plataforma De todos ¿Y lo más barato ¿Cuál es el precio? 10 dólares Desde 10 dólares En adelante ¿Van a ser descuentos Para el mes de diciembre? Claro que sí Estamos ahorita Trabajando en eso De las ofertas Y promociones Para cada uno De nuestros clientes Desde 3,50 Las blusas de niño Hasta pantalones De 10 dólares Pero también La seguridad Se duplica En las tiendas Principalmente Se ayudan De las cámaras De las cámaras De seguridad Y el aumento De personal Todos nuestros puntos De venta Cuentan con cámaras De seguridad Y ahí ya contratamos Bastante personal Porque aquí O sea Se vende bastante Y las chicas Que trabajamos aquí No nos alcanzamos Aquí sí hay bastante Cámaras de seguridad Siempre vigilados Claro Siempre también Nos tienen vigilados Aquí Aquí todo lo que es El local Sí tiene bastante Cámaras de seguridad ¿Se han encontrado Con sorpresa? O sea Sí Y es que ya tienen Experiencia En los robos Disimulados Gente que realmente Viene con buena presencia Traen bolsos grandes Se llevan las prendas Gente que se lleva Debajo de sus prendas Los productos Créanme Que la gente Tiene una astucia Para lo malo Y lo más lamentable Es que en ciertos casos Los niños Forman parte De las fechorías De los adultos Está preguntando Mientras a uno Le hacen conversa El niñito Está cogiendo las prendas El niñito Es el que se está Robando las cosas Típico Así sí Aquí sí nos ha pasado Así algunas veces Así Hay que estar atentos Trabajar a la defensiva Alertas Y hasta utilizar La psicología Para conocer Con qué intenciones Viene cada cliente Informó Lorena Vaque Casi asesina A su conviviente A pedradas Un hombre fue capturado Tras atacar En plena calle Y de manera salvaje A su pareja Lo que sorprende Es que a pesar De que la mujer Indicó haber sido Agredida Decidió No denunciarlo Descubra Donde ocurrió Este hecho Casi asesina A su conviviente A pedradas Un hombre fue capturado Tras atacar En plena calle Y de manera salvaje A su pareja Lo que sorprende Es que a pesar De que la mujer Indicó haber sido Agredida Decidió No denunciarlo Descubra Donde ocurrió Este hecho Ecuador Siempre primero Vamos con ese 3 a 0 Ecuador Vamos con ese 3 a 0 Luxió La sala Está lista Para informarnos Más respecto Al sitio En el que se encuentran Las novedades Adelante Luxió Continuamos En la Pedro Menéndez Gilber La Pedro Menéndez Eso es Al norte De la ciudad De Guayaquí Pero esta vez Nos trasladamos A la parada De la metrovía De la base naval Vamos a hablar Cerca de este tema Que preocupa mucho A los usuarios De este sistema De transporte De la metrovía Y tiene que ver Con los enfrentamientos Que hay entre estudiantes En alguna de las paradas Muy buenos días señora ¿Qué piensa usted Acerca de esto? Que debe de haber Un vigilante Policías ahí Porque ahora A resguardo A resguardo policial Más que todo ¿Usted ha visto Cuando ellos se enfrentan? ¿Usted ha visto Cuando ellos se enfrentan? O sea En la televisión Pero así nomás Personalmente no No ha sido No ha presenciado No, para qué Le voy a decir que sí No, sino que la televisión Por lo que hay Las pandillas Y todo Se debe de haber policía Tremendo Gracias señora Gracias entonces Bueno entonces Vamos a continuar Entrevistando a los pasajeros Buenos días señora Acerca del tema De la violencia Entre estudiantes ¿Usted cuando ha visto Que piensa al respecto? Yo pienso que debe de haber Este A la hora De las horas Que están los estudiantes Tiene que haber policías Que se yo Porque aquí hay Máximo un Un cuarto Es medio día Cuando salen Los que estudian De la mañana Y cuando entran Salen en la tarde Porque eso es verdad Siempre hay problemas Se suben Se bajan ¿Se ha visto? Sí, yo los he visto O sea ¿Qué los ha visto hacer? Como que ellos se trepan O sea El guardia está allí Y los chicos O sea No marcan la tarjeta Sino que se suben Y ahí ya tienen problemas Y los que saben Estar discutiendo Ahí Pero no he visto peleas Pero sí saben Estar que se jalan Se tiran hasta chicas Ahora Cuando los jóvenes Se comportan así Es el reflejo De algo ¿No? ¿Es el resultado? No sé ¿De pronto puede ser La educación en casa? No, pienso que Para los chicos A veces echan Los padres la culpa A los profesores En el colegio Que se yo Escuela Yo pienso que la educación Viene de la propia De la casa De sus padres La educación en casa Exacto La educación es en casa O una mezcla de todo También puede ser ¿No? Puede ser Claro Pero pienso que los padres Deben este Sobre todo a las chicas A las madres Oye mira Se ve feo Eso Yo he subido en los buses Las chicas gritan Ay de todo Y entonces A veces Hasta con los pasajeros O sea Con los que vienen ahí Tienen que De unas señoras Le gritan Hasta los mismos hombres Le dicen Oye ya cállate Que esto Que lo otro Son chicas Que yo pienso Que eso Debe ser Desde su propia casa Desde el hogar La educación Es lo primero Desde el hogar Tiene razón Muchísimas gracias señora Entonces estamos Escuchando ya El testimonio De los pasajeros Que han De la señora Que ha presenciado Ha visto Ha sido testigo De esa violencia Que hay muchas veces Entre los jóvenes Buenos días Estoy hablando De los jóvenes Cuando se enfrentan Este sistema De los estudiantes De secundaria Tienen que tener Más educación Ellos Oye ¿Usted qué piensa ¿Usted qué piensa Que piensa Acerca de aquellos jóvenes Que se enfrentan Entre ellos Ah pues eso Es mucho problema Entre los jóvenes Pues ya es A nivel de estudiantes Que sucede eso Siempre ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto eso? No he visto Pero he visto Por los medios De televisión Hace la mayoría De los días Que son problemas Que se sufren Entre estudiantes De varios colegios ¿Qué cree que se debería hacer? Claro Tener más Más control aquí Y también Más seguridad Y aparte de los padres De familia Que también deben Controlar más a sus hijos Esos partes del hogar Por supuesto Muchas gracias Bueno Todos coinciden en eso La educación Empieza en el hogar Y que Allí es donde Se debe reforzar Señora Hablando de los enfrentamientos Entre estudiantes Usted ha visto En la parada De la metrovía ¿Usted ha visto Cuando los estudiantes De secundaria Se enfrentan entre sí A estos grupos? Sí En ocasiones En la televisión ¿Qué hacen ellos? Bueno Pues no sé Pelean por rivalidad No sé Por los De pronto Los estudiantes Que se meten Qué sé yo Cómo están Pero debería de haber Más control con ellos Y hasta en la metrovía Adentro también Adentro de los buses Demasiado Demasiado Pero no hay nada Nadie les dice nada Nadie les puede decir nada No sé Como que les tienen miedo Claro Es que muchas veces Ellos no respetan A los guardias No No Son demasiado Malcriados Sí Demasiado Pero debería Debería haber un control Para estos adolescentes Muchísimas gracias Tenemos conocimientos Que la fundación Metrovía Justamente ha enviado Ya comunicados A más de una docena De establecimientos Que se han identificado Que los estudiantes Son de esos establecimientos Y se ha intentado Entablar una comunicación Con los rectores De estos establecimientos Educativos Pero Como ya se ha informado En notas anteriores No todos los rectores Hasta el momento Han respondido A ese comunicado Que ha enviado La metrovía Una iniciativa Que tiene la metrovía Precisamente Para Calmar esta situación Para Tratar de buscar Una solución Y evitar Que los estudiantes Protagonicen Esos actos Muchas veces Actos vandálicos En las ciertas paradas De la metrovía No son todos Los estudiantes Son un grupo De estudiantes O varios grupos De estudiantes Que protagonizan Estábamos viendo Hace un rato También en la pantalla Esos videos Que han sido captados Por el sistema De vigilancia Por las cámaras De seguridad Estamos en la parada De la base naval Entrevistando justamente A los pasajeros Sobre qué piensan Estos actos de violencia Que protagonizan Ciertos grupos De estudiantes De secundaria Buenos días Lo que pasa Es que eso Eso sale de familia Mismo Del hogar Del hogar Sale eso ¿Ya usted tiene hijos? Claro que sí ¿Usted cómo hace? ¿Cómo los controla? Para evitar Que protagonicen Este tipo de actos Principalmente Un control De los padres Hacia ellos Y enseñarles Buenos morales Porque en mis tiempos No había Esa violencia Si usted se entera Que su hijo Está incurriendo En este tipo De actos ¿Qué hace? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo le enseñaría? Como todo padre Primeramente Corregirlo en la casa Usted nos haría ¿Cómo lo corregiría? Castigándolo Quitándole lo que más Más hay que le gusta ¿Ya? O tal vez también Usted buscará ayuda Sí La ayuda de un orientador En el mismo colegio Claro Sí Lo que pasa es que Eso viene del colegio también Ahorita tanto Tantas cosas En los colegios Hay rectores que Me contaron por ahí Que los rectores A veces vienen de droga Eso ya Se sabe perfectamente Que ese tipo Nosotros no podemos Informar ese tipo De acusaciones infundadas En todo caso Estamos hablando De los jóvenes Y casi Todos los usuarios Coinciden en eso En que Aquí lo que tiene que ver Lo más importante Es la educación Que se recibe en casa Vemos como ya Empieza a aumentar El flujo De pasajeros Ya se está llenando De lo que estaba Vacío Cuando empezamos Este enlace Vemos que cada vez Llegan ya más Pasajeros La mayoría se bajan De los buses Que vienen del cantón Durán Se baja en esta parada Para dirigirse A diferentes puntos Del centro Voy a conversar Con el caballero Que viene acá Muy buenos días Sobre los jóvenes Que protagonizan Estos actos de violencia En ciertas paradas En la metrovía ¿Qué piensa al respecto? Ah bueno Que la educación Depende más que todo Del hogar Para los niños Para los chicos Oiga en su tiempo Yo quiero Acá está la cámara ¿En su tiempo Usted veía este tipo de actos? ¿O también había? Sí pero no en la proporción La proporción de ahora Ahora esto es más violento ¿Y usted como padre? Bueno usted tiene hijos Las diaprendas son mayores ¿Y usted se enteraba Que sus hijos Protagonizaban este tipo? Porque yo soy de las ideas Que tiene que ser Valerse siempre Por la disciplina militar Tiene que De ahí Partir ¿Usted fue militar? No Me hubiera gustado Ok Muchas gracias Bueno la disciplina Es muy importante En el hogar Eso si es verdad Claro Depende de como se aplica También a esa disciplina Pero Eso es fundamental Entonces aquí Todos están coincidiendo En que los padres Tienen que prestar Más atención A sus hijos ¿Qué hacen sus hijos? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Qué hacen luego de que? Cuando salen del colegio Recordemos que no todos los padres Tienen para pagar expreso Y asegurarse De que su hijo Directamente Del centro educativo Llegue a su casa Muchos padres Quienes no tienen Expreso escolar Deben de preocuparse Más preguntar Averiguar ¿Qué hacen sus hijos Cuando salen De los establecimientos educativos En el camino Antes de llegar a casa? Más control Y más disciplina Es lo que están Respondiendo Los pasajeros De los usuarios De la metro vía Respecto A estos actos de violencia Que ha quedado registrado Ya en los videos Que hemos estado Exponiendo Esta mañana Actos de violencia Que protagonizan Ciertos grupos De estudiantes De secundaria Ese es el informe Entonces Vamos a darle paso A nuestra compañera Luisa Muchísimas gracias Luciola Por tu reporte Y más adelante Volveremos a enlazar Nos contigo Ahora yo quiero Cambiar de tema Para contarles Que toda buena acción Tiene su recompensa Así es como lo escuchan Lo que uno da Es lo que recibe Como uno se comporta Frente a la vida La vida se lo devuelve En Guayaquil Un guardia de seguridad Por ejemplo Obtuvo un importante Reconocimiento Por un gesto Que demuestra Su honorabilidad De honestidad A toda prueba Esto en el desempeño De sus labores Él encontró Y devolvió Una billetera Llena de dinero Y con tarjetas De crédito Veamos Fuimos a la casa De propietario Me felicitó Esto por mi honestidad Y más que todo Yo me sentí A gusto Yo mismo Saber que yo Lo había entregado Tal y cual Lo había encontrado Lleno de alegría Encontramos A David García Un joven guardia De seguridad Que ha captado La atención Por un acto De honestidad Que por estos tiempos Casi no se ven Y es que el uniformado Señala que devolvió A su dueño Una billetera Llena de dinero Tarjetas de crédito Y otros documentos De valor Que encontró En una de sus rondas Hace unas dos semanas Y dando mi ronda Y voy caminando Y guau Diagonal a un carro Encuentro una billetera Llamo al supervisor Para que él ya pueda Proceder a abrir la billetera Y verificar de quien es Obvio que había mucho dinero Tarjetas de crédito Cheques Documentos David sostiene Que aunque actualmente Está pasando Por algunos apuros Económicos Nunca pensó Siquiera En adueñarse De alguno De los dólares Encontrados Pero esa plata No es mía Yo no me la he ganado Cuando yo sudo algo Lucho por algo Yo lo disfruto Pero ese no era mío Yo no sé la necesidad Que pueda haber tenido El señor Sellán Su familia Y principalmente Mi formación Ha sido Ser una persona recta El gesto del custodio Fue agradecido Por el propietario De la billetera Y por la empresa Para la que trabaja Misma que le extendió Un reconocimiento El residente Se quedó Súper agradecido Con el guardia Este Y entonces Nosotros también Tenemos que hacer Nuestra parte Incentivar al personal Para que continúe De la misma manera Y que los demás compañeros También aprendan de él Del buen ejemplo Que él está dando Tras su acción David García Continuó con sus labores Cotidianas Pero ahora Desde el cargo De supervisor Y con una bonificación Económica En sus bolsillos Informó Ítalo Ruiz Diablo Con la comunidad En nuestros estudios El licenciado Javier Torres El licenciado Torres Es autor De un programa De prevención De drogas Revolución preventiva ¿Cómo está licenciado? Mucho gusto Bueno buenos días A usted y a toda la comunidad ¿De qué se trata La prevención La revolución preventiva Bueno indudablemente En el mundo de la droga Exactamente Evidentemente Que una problemática social Que ha venido ganando terreno Durante los últimos meses Años Es el tema de la droga La propuesta que se Realizó el año anterior Revolución preventiva Pretende Justamente De cierta manera Frenar un poco El tema del consumo ¿Atacar a dónde? Y sobre todo Generarle factores de protección A la familia Ah ya Principalmente Porque todos Los programas Ni siquiera programas Sino campañas Han sido enfocadas Estrictamente A los chicos A los niños A las niñas A los adolescentes Pero Se han olvidado Se ha olvidado De que Ese chico Ese niña Ese niño Proviene de una familia Tiene familia Entonces la propuesta Es ir a ayudar Con factores de protección A la familia Que le permita A los padres de familia Antes de que sus niños O en el inicio Del consumo Se levanta una alerta En la casa Y podamos nosotros Atenderlo oportunamente Porque Más barato Para el Estado Y para la sociedad Es prevenir Que curar Que luego curar Claro Pero ¿Cuál es el sistema Para justamente Alertar Ese momento Precisamente En primer lugar Señores padres de familia Que me escuchan Existe Un estudio Psiquiátrico Que determina Que existe El llamado Síndrome del pensamiento Acelerado S.P.A. Que es el síndrome del pensamiento Acelerado Nuestros niños Nuestras niñas Nuestros adolescentes Que han crecido En esta época En este tiempo Vienen Invadidos De una información Tecnológica Impresionante Desde el vientre De la madre Y esos niños Nacen hiperactivos Acelerados Irritables Agresivos En algunos casos Porque Sin conciencia O tal vez Conscientemente Muchos padres de familia Desde temprana Edad de gestación Con equipo de sonido alto En el carro En la casa Tecnología Esos niños De dos, tres años Ya con teléfono Celular en su mano Etcétera Hace que estos niños Sean Hiperactivos Hiperactivos Entonces Cuando llega la adolescencia Que es esa confusa O ese confuso estado O esa pérdida La que llaman La edad del burro Llamada vulgarmente Empieza este niño O esta niña A ser presa Fácil De quitar Esa desaceleración ¿Cómo? Con tranquilizantes O con marihuana Con droga Con droga Entonces Una vez que se da El primer paso Lo que pretendemos A través de esta propuesta Es justamente Asistir al padre de familia Con prevención Antes de que la droga Llegue a nuestros niños Nosotros Estar prevenidos Informándole a los padres Lo que deben de hacer Es decir Hacer como se hace Con cualquier otro problema Como con el dengue Chikungunya Etcétera Etcétera Un programa preventivo Permanente Directo al padre de familia Para que el chikungunya O el dengue En este caso La droga No entre a su casa No entre a sus hijos Así es Y a mí me apena Tremendamente Ver como a veces Personas Tal vez bien intencionadas Salen dando opiniones Respecto al tema De la droga Sin informarse Y peor aún Sin haberlo tenido Como vivencia Quiero que sepa La ciudadanía Y usted Hugo Que yo conozco A fondo El problema de la droga Porque tengo dos familiares En consumo Uno gravísimo Y otro en recuperación Así es Entonces A mí Lo que yo quiero evitar Con el rostro humano El rostro humano Y vive con el problema La desesperación De los padres de familia Que ya no saben que hacer Y los encadenan a sus hijos Para que no salgan Porque ya no saben que hacer Entonces La propuesta Es Basándonos en lo que dice El código de la niñez Y la adolescencia El artículo 9 En su segunda parte Señala Establece Que es responsabilidad De los padres El cuidado y protección De sus hijos Pero el artículo 10 Ese mismo código De la niñez y la adolescencia Que está en vigencia Determina claramente Que el Estado El gobierno Debe de darle Las herramientas Los instrumentos necesarios Para que El padre de familia El padre de familia La madre de familia Tenga la información Y pueda prevenir En caso de que encuentre ¿Cómo se le diga la herramienta? ¿Qué hacer? A través de impulsadores A través de gente Que vaya y toque la puerta Así como hace el MCP Igual la fumigación Igualito En lugar de ir a matar A los mosquitos Vamos a matar A las ratas Los ratones Y los rateros Que están metidos Con el tema de la droga Ahora No puede ser posible Que nosotros nos seguimos Ante una realidad ¿Cómo puede imaginarse Ciudadanía que me escucha De que un sobre De H Lo comercialicen En 50 centavos Y en un dólar Y hasta lo regalan Para inducir Para inducirlo Para inducirlo La pregunta es Yo el año pasado En la gobernación del Guaya Presenté un informe Un informe Que determinaba Cuáles eran los componentes Del H Este informe Que fue recibido En la Secretaría De la gobernación Con fecha 26 de enero Señala claramente En el informe De que El componente Que habíamos encontrado En un establecimiento educativo Del norte Hecho el análisis Tenía El 75% Acetato de plomo Pintura Raspan la pintura De las paredes La hacen Tenía metano Tenía cal Tenía bicarbonato De sodio Y tenía también Heces De animales Es fecal de perro Todo eso se lo meten En el cuerpo De los niños Por eso es que se envenenan Por eso es que tenemos El efecto De la neumonía Y el problema Cardiorespiratorio Licenciado Para concluir Entonces Lo importante ahora Es la prevención Caminar en la prevención El éxito Es Caminar Hacia la prevención Correcto Quiero decirle Ciudadanía Que este ciudadano Está para servir Señor presidente Estoy dispuesto a colaborar Donde me pongan en trinchera A luchar Pero usted Tiene un libro Y está dispuesto a servir Como lo está haciendo aquí De forma gratuita Y esta es la tercera propuesta Que hago Ok Licenciado Muchísimas gracias Gracias a usted Vámonos al corte Señor productor Casi asesina A su conviviente A pedradas Un hombre fue capturado Tras atacar En plena calle Y de manera salvaje A su pareja Lo que sorprende Es que a pesar De que la mujer Indicó haber sido agredida Decidió No denunciarlo Descubra Donde ocurrió Este hecho Con la vida en Rusia Nunca más El VIP Reparación Total 5 De L'Oreal París Concentrado con bioceramidas Combate los cinco signos Del cabello dañado Reparándolo hasta las puntas Cinco problemas Una solución El VIP Reparación Total 5 Elige tu VIP Reparación Total 5 Según tu nivel de daño El regalo es la navidad Y nosotros tenemos uno al gusto de todos Maxi Bono Aceptado en más de doscientos cincuenta establecimientos Y dura todo el año Encuéntrelo en Mega Maxi y Super Maxi El placer de comprar Antes de terminar el día Le mostraremos un punto de vista diferente Que complementará la información que necesita La noticia Un reflejo de la realidad en su pantalla Ha declarado un estado de desastre Lunes a viernes Veintidós horas RTS Más cerca Cuando llegó la Asamblea Nacional de CIMIATO Participamos con nuestras preguntas y propuestas Nos enteramos que las enmiendas son una mejora a la constitución Con las enmiendas tendremos mejoras En educación, salud y seguridad Que es lo que necesita mi pueblo En estos últimos años ya hemos sentido el cambio Y ahora seguiremos adelante Las enmiendas nos permiten fortalecer la democracia Y la libertad para continuar construyendo el país que queremos Ahora, yo soy quien decide Sigamos disfrutando juntos del mejor sabor El de casa Deposita tres tapitas de la favorita un litro En un sobre con tus datos personales en Western Union Y participa en el sorteo de Nueve Aveo Family Además, gana diez juegos de comedor Y más de doscientos mil premios instantáneos Ellos ya ganaron un juego de comedor Ya tenemos al quinto ganador del sorteo de los Nueve Aveo Family Marjorie Cerezo Próximo sorteo doce de noviembre Cuando te ríes Cuando haces lo que te gusta Cuando estás con quien quieres estar Sabemos que te gusta elegir que lo bueno dure más Por eso inspirados en ti A la nueva Dasani mineralizada Le pusimos más burbujas Para prolongar ese sabor placentero que tanto te gusta Porque seguir disfrutando de lo bueno está en ti Dasani mineralizada Elige disfrutar más Este sábado a las veinte horas En el Teatro Nacional Sucre Se elegirá a la nueva reina de Quito dos mil quince Con la participación de Mía Terán, Danilo Parra y Daniel Paez En vivo y en directo a nivel nacional por RTS Canal Oficial ¿Podrá el nuevo Ariel con el reto? Él se manchó viajando por negocios Él por toda Latinoamérica Él está usando mucho detergente en polvo Él menos de una tapita del nuevo Ariel líquido ultraconcentrado Aún en situaciones extremas Ariel removió las manchas y el polvo no Ariel, doble poder de limpieza B&T Toma tres Parecido a todo es igual Aquí está la diferencia Con aquí Yuri Lever, el ahorro pega Y aprovecha hasta el veinticinco por ciento de descuento En todos los productos de las marcas participantes Además, por diez dólares de compra en productos participantes Lleve dos detergentes líquidos Deja de trescientos ML gratis Solo en aquí Gran aquí Y super aquí Ecuador empezó con pie derecho el camino al Mundial Rusia dos mil dieciocho Este jueves a las quince horas Frente a Uruguay Ecuador dejará alma, corazón y vida en la cancha Estamos con la mira en Rusia RTS El canal oficial del Mundial Papá y mamá tienen gustos muy diferentes Pero felizmente hay algo que tienen en común Atún Isabel Con lomitos enteros que son deliciosos Y aceite de girasol Porque ahora comer sano Es comer rico Por donde la mires Esta promoción te da más cantidad, más calidad, más lomitos al mismo precio Atún Isabel De corazón, el mejor atún El nuevo antitranspirante aclarado efecto satín de Nivea Reduce manchas Aclara Y deja una sensación de suavidad Protegiéndote hasta por cuarenta y ocho horas Recuperar tu tono natural Nunca se sintió tan suave Nuevo aclarado efecto satín De Nivea ¡Vamos Ecuador! ¡Toma de la vida en Rusia! ¡Vamos! Unos amigos televidentes Ya estamos de vuelta Y mucho ojo con esta información Casi mata a su conviviente a pedradas Bueno, un hombre fue capturado tras atacar en plena calle Y de manera salvaje a su pareja A pesar de que la mujer indicó haber sido agredida Increíblemente Decidió no denunciarlo Bueno, tenemos un informe De nuestra cadena ATV de Perú Afiliada a la red de noticias Alba Visión ¿Qué está haciendo con la señorita? ¿Se está caído? ¿Tú qué está caído? Si tú lo has botado Negaba haberla atacado A pesar de tener una piedra en la mano ¿Tú lo estás tirando? ¡Se está caído! ¿Tú lo estás tirando piedra? ¡Mira! ¡Oye! ¡Está pegando! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Tú lo estás tirando piedra? ¡Qué piedra! Este sujeto fue sorprendido Cuando golpeaba a su pareja A pedradas Tras lanzarla a un buzón destapado En esta desolada calle De Cañete La víctima confirmó la agresión Señorita, ¿qué es lo que pasó? Exactamente Mira, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te tiró piedra? ¿Quién es él? Él es tu pareja Al verse descubierto El hombre emprendió la huida ¿Por qué te corres? Ah, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Atrás dejaba a la mujer Con heridas en el rostro Y en estado de shock Serenos del sector Rápidamente lograron intervenir Al sujeto A unas cuadras del lugar Agárralo, agárralo Que no se vaya, que no se vaya Que no se vaya, que no se vaya Agárralo, agárralo El presunto agresor Intentó significarse Está bien, pero Se ha caído ¿Y eso te da derecho Que lo golpees? No, lo golpeó Se ha caído Dime, pero ¿por qué lo golpeó Esta chica? Es mi pareja Es tu pareja eso ¿Y por qué corres? Es tu pareja Por mí, es mi pareja Por mí, es mi pareja Tu pareja, ¿y así lo golpeas? La chica Así que está del otro lado Está con sangre María Consuelo Arias Soto Habría sido golpeada Por su conviviente Demetrio León Germán Luego de sorprenderla Saliendo de una discoteca El vehículo no es serenado Dime, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? ¿Con su nombre, sabes? ¿Puedes decirme su nombre? La joven Fue trasladada al hospital Resola Para ser atendida Lo increíble del caso Es que la mujer No llegó a sentar Una denuncia policial Contra su pareja A pesar que en un inicio Confirmó la agresión Ante esta posición Y debido a que el informe médico No reportó lesiones graves El conviviente Quedó en libertad Luego de unas horas Bueno Ahora tenemos Nuevamente contacto con Lucciola Claro que sí Salimos a exteriores Con Lucciola Salazar Sí, Lucciola anda por Sigue por ahí por la 25 de julio Perdón Por la Pedro Menéndez Pedro Menéndez Bueno Déjenme decirle que conozco De un estudio Que presentó la CTE El Coronel Alhama A la ATM Y seguramente lo van a poner En vigencia pronto Del contrarreflujo Que se llama Que es el sentido Guayaquil Abrir un Otro carril Hacia Guayaquil Para que Pueda Fluir el tránsito Está entregado Y aprobado Por la ATM Y ojalá Lo puedan poner Eso Daría paso Lucciola A que Dos mil vehículos Aproximadamente En una hora Circulen rápido Por ahí por esa avenida Ya está aprobado Se incrementaría Se incrementaría Siete ocho carriles Claro Exactamente Incrementando Un carril Contrarreflujo Creo que se llama ¿Cuándo se implementaría Tentativamente Dos mil vehículos por hora ¿Cuándo se implementaría La ATM lo tiene Y al estudio Entregado por la CTE Y por el Coronel Alhama Aprobado por ellos También por la ATM Y que seguramente Están pues Mira Ahora que vienen A las fiestas Ya navideñas Eso se pone peor Por supuesto Me imagino Que lo van a implementar En esa época Deben estar afinando detalles Correcto De todos los generos Se necesita Afinar detalles Estudios Y ellos deben estarlo haciendo Para de la mejor forma Pues ponerlo en práctica ¿No? Bueno y que sucede Por ahí Lucciola Que está en el túnel del tiempo Bueno parecido Estamos en la En la parada base naval De la metrovía Conversando con los usuarios Sobre este tema Que preocupa mucho Y es el tema De los enfrentamientos Violentos Entre ciertos grupos De estudiantes De secundaria Como ya hemos Nosotros dados A conocer En notas anteriores Los videos Hemos podido observar ¿Cómo actúan estos jóvenes? Buenos días ¿Cómo se enfrentan Entre ellos Los estudiantes de secundaria? ¿Usted qué opina Respecto a ello? No quiero decir Prefiendo dar su opinión Dice el caballero Voy a conversar con él Buenos días ¿Quién piensa usted Respecto a estos jóvenes Que se enfrentan Entre sí Estudiantes de secundaria Aquí en las paradas De la metrovía? Yo diría que debería Debería haber Más Control Por las autoridades Correspondientes ¿Control dónde? Aquí en las metrovías O sea Yo creo que hay un centro Especializado Para controlar El menor La dinastén ¿Más presencia policial? Eso Presencia policial Y además también Este asesoramiento Comunicación a los jóvenes Porque parece que falta De comunicación Alguien que le explique Alguien especializado Una orientación Exactamente Una orientación Muchísimas gracias Entonces ya estamos Escuchando Él lo que está pidiendo Es más resguardo Aquí En la parada De la metrovía Y en los enlaces anteriores Escuchábamos también A muchos padres Muchos usuarios Que pedían también Más control en casa En todo caso Las autoridades En este caso De la fundación De la metrovía Están tomando ya Cartas en el asunto Están ya con una campaña Justamente para Prevenir o reducir El número de Enfrentamientos Entre estudiantes Aquí en las paradas De la metrovía Haciendo el informe Y vamos a regresar a estudio Muchas gracias Luxiola Por tu reporte Desde la metrovía Y ahora Es momento De darle paso a Enrique ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no le gusta? Lo que pasa es que usted Teme que llegue Es un momento Va a llegar la hora cero Enrique Ya dije que no me gustó Donde está Pero tenemos que informar Enrique contigo Gracias Luxiola Ahí está Ese no es usted Hola que tal Buenos días Marquito Maquilón ¿Qué tal? Hola Hugo Roselena Luisa La extraña La extraña Eso La verdad que no No El hombre es sincero El hombre es sincero Pero es costumbre nomás Es costumbre Bueno La costumbre Bueno Anda por ahí Por los añitos viejos Claro que sí Fíjate que no solamente Hemos presentado ya Días atrás Los años viejos Tamaño normal Los pequeñitos Los medianos Claro Ya vamos subiendo de talla Ahora encontramos Los años viejos más grandes Estos monigotes Que obviamente Van a ser el deleite Ahora en el mes De diciembre Más adelante Les vamos a contar un poco Cómo están trabajando Estos artistas Porque para mí Son artesanos Artistas Que ya crean Auténticas obras de arte En unos minutos Volvemos con toda la información Acá desde el sector De la 20 y Brasil Impresionante los resultados De la marca Cicatricure La versión gel Es excelente Para desvanecer Las cicatrices Y la versión crema Mejora las cicatrices Pero también es un gran producto Para las arrugas Pruébalas Cicatricure Un accidente científico Que puede cambiar La edad de nuestra piel Asepsia va al grano Estaba llena de barros Y espinillas Rasurarse con granos Es lo peor Si de todos modos Me lavo diario la cara Pues mejor me lavo Con jabón asepsia Que ataca los barros Y ayuda a que no me vuelvan a salir Jabones asepsia Remueven barros Y espinillas rapidísimo Deja tu piel limpia y sana Te sentirás con más Desconfianza Jabones asepsia Ciclón y su fórmula Biocontrol Presentan La experiencia de lavado Es bonito tener hijos Pero tiene sus repercusiones En el cuerpo Cuando me vi en el espejo Las estrías Me quería morir Y estaba segura Que nunca Me podría volver a poner Un bikini Llevo dos meses Usando Cicatricure gel Muchas estrías Han desaparecido Cicatricure Científicamente probado Con resultados A los dos meses El champú El champú Tío Nacho Tiene la capacidad De rejuvenecer En el camino al mundial Piel térmico Ayuda a reducir medidas Mientras sus exclusivos activos El tema de las arañitas Te llamaré parándula Vamos con todo No lo pienses más Envíase al veinte veinte Esta noche tenemos sorteo En Copa Te llevaremos más cerca De la emoción Más cerca De la pasión Más cerca De la información Copa Lunes a viernes Veintidós horas cuarenta y cinco Domingos veintitrés horas Correte ese más cerca Del mejor fútbol Del planeta Amamos el sudor Pero no cualquiera Nos encanta el sudor Que cae Cuando te exiges más El sudor Que está hecho De esfuerzo De levantarse Una Y otra vez El que sale Cuando la grandeza Entra Sí Ese es el sudor Que reemplazamos El que pierdes Para ganar Gatorade Lo que necesites Para seguir sudando Y empieza el partido ¡Qué partido! ¡Y empieza! ¡Comé! El partido Y recibe el balón Busca un compañero Decida a hacer solo Se quita una marca Profundiza por el carril izquierdo Pedrito Quiñones Corre a toda velocidad ¡Eh, loco! ¿Cuánto va? Cero, cero Mucho tráfico Me bajo No le deja pasar La hinchada enloquice Pedrito Quiñones Con el balón Falta sobre Quiñones Estaba tan cerca Esto me huele a gol, señores Quiñones se lleva a uno La defensa se queda parada Se meta al área Se viene a mano a mano Está solo con el arquero Quiñones le he pegado Ahora CNT es fútbol En cualquier lugar Con tus planes de internet Y CNT TV Disfruta de todas las discriminatorias Desde tu televisión Y tu móvil Regístrate en www.cntplay.com Y vive en fútbol con panas ¡Vamos, Ecuador! ¡Con la vida en Rusia! Bienvenidos a Infobae en 60 segundos El operativo que sacudió al régimen chavista En declaraciones ante la agencia antinarcóticos Los familiares de Maduro detenidos en Estados Unidos por narcotráfico Habrían involucrado a Diosdado Cabello Los kurdos buscan tomar el control de Sinjar Unos 7500 combatientes junto con las fuerzas lideradas por Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra ISIS para recuperar la ciudad Una multitud marchó contra Rafael Correa Los manifestantes denunciaron la intención del oficialismo de aprobar la reelección presidencial indefinida y la mala situación económica Vladimir Putin habló sobre el escándalo de doping El presidente ordenó una investigación propia y pidió sanciones individuales con el fin de impedir que Rusia sea excluida de los Juegos Olímpicos La FIFA dejó en suspenso a Michel Platini La comisión electoral redujo a 5 las candidaturas a la presidencia y aplazó la postulación del francés Actualmente suspendido por el comité de ética Estas y otras noticias en infobae.com Síganos en nuestras redes sociales Bueno, esta tarde todo, querida Risa Vamos con todo, arriba la tri, con la mira a Rusia Allá vamos Rusia, espéranos, porque esta tarde promeremos asado uruguayo Así es, facilito, nuestro pronóstico es 3 a 0 Por supuesto Productor, ¿cuál es tu pronóstico? Medio bol a 0 ¿En serio? ¿Qué le pasa? Vamos a ganar, yo creo que el pobre está mirando Se puso la moda, medio bol Hay que ganar y se acabó, ¿no? Hay que ganar y se acabó Ahora, nosotros pronosticamos un 3 a 0 Pero si meten 4 no nos vamos a poner bravos En lo absoluto Y tampoco si meten 2 Tampoco Tampoco si meten 1, con ese ganamos No importa Lo importante es sumar puntos Para poder estar en Rusia Que esos 3 puntos se queden aquí en casa Y que vengan los llaneros Porque después vienen los llaneros, viene Venezuela Óigame, y que venga también Enrique Muñoz Que él está listo con los viejos Sin agraviar a los presentes Bueno, incluido a usted, ¿no? Bueno, con los años 10 Incluido a usted, digo que le da paso a Enrique Mi querido Enrique Claro que sí, buenos días Enrique, le decía yo a Hugo Vamos con los viejos sin agraviar al presente Y no sé, como que se resintió Y Enrique, lo que pasa es que un burro No le puede decir orejón al conejo Claro ¿Cómo decirle orejón al conejo? Oigan, les cuento Estamos acá en la 20 y Brasil En donde ya se están elaborando Los años viejos gigantes Por si acaso Estas obras no son para la venta Son de exposición Son de exhibición para este sector Toda esta zona aledaña Que ya se ha convertido En algo así como una galería Cada diciembre De estas creaciones Que estos muchachos realizan Con tanto ahínco Con tanto amor Con tanta creatividad Por ejemplo, estamos viendo Acá a los Minions Sí, es como una instalación Donde van a haber cuatro Minions De ese tamaño Son más o menos Tienen casi tres metros Más de tres metros No solamente es en este sector Sino unas cuadras A la redonda También van a haber Otro tipo de instalaciones Y aquí también Se tiene previsto ya Por ejemplo Aquí están los cuatro Minions Y acá está el pirata Jack Con el Capitán Garfio Personajes también de Disney Ellos van a estar en otra instalación Como ya lo dije Pero a bordo de un barco Esto a varias cuadras de aquí Es así que ya en diciembre Usted y su familia Pueden embarcarse En el que yo llamo El tour De los años viejos gigantes Así que Ya vaya listando Su camarita fotográfica Y claro También para apoyar A estas personas Amigos Buenos días Yo a usted lo conozco Usted ya tiene una tradición Para realizar estos años Bien, ojiga Claro Buenos días Con el público Este Esta es una tradición De cada año Aquí entre los compañeros Nos reunimos Y hacemos una Recolecta de dinero Para inversión De los monigotes Bastante también Este Cada año Demostrando el talento Nosotros Para todos los ecuatorianos Y talentos que vienen afuera También, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? De qué hora a qué hora trabaja Trabajamos en la noche De ocho para adelante En el día Cuando estamos desocupados Y en la noche Demostrando nuestro talento ¿Cuándo empezaron ya a No sé A forrar el primer papel O clavar el primer palito? Por octubre Cuando empezamos De ahí Ya de ahí Fuimos avanzando poco a poco A hacer los monigotes Ahora estamos Detenidos también Porque ya vamos a terminar Y vamos a Nos falta lo que es la pintura Entonces tenemos que ver Cómo hacemos para la pintura Estamos un poquito Allá abajo del hilero Que también se han gastado Ahí tendrán que hacer No sé, una colectita Hacen mingos Hacen de todo usted Sí, exacto Y aquí el barrio Siempre nos apoya Y receptan donaciones Así que Si usted puede Tener la posibilidad Acérquese donde Estos artistas Y también Acá en la zona De La Meita y Brasil Por ejemplo Están ellos Y pregúnteles ¿Qué necesitan? Por ejemplo ¿Qué tipo de pintura Necesitan? Nosotros trabajamos Con pintura de agua Y también de esmalte Necesitamos pintura Diluyente Todo eso Y también necesitamos Un ligo que le vamos a echar Para la lluvia Lo que es para que Nos proteja Fibra Claro, sí Vamos a usar eso Para que nos proteja Del agua Claro Así que por ejemplo Si usted quiere apoyar También Dese una vueltita Y pregúnteles ¿Qué necesitan de pintura? Y regálenle un galón Dos galones Lo que usted pueda Porque esta también Es una forma De alimentar esta tradición Oiga amigo Porque cada diciembre Las familias enteras Vienen para acá A tomarse fotos Claro, eso es lo más lindo Que viene gente de todos lados Y nos apoya con el talento Y nos felicitan Y lo hacemos Una por tradición Y una por el motivo También que la gente Le fascina esto Y eso nos alienta Espero que todos los barrios Nos apoyen Y nos sigan apoyando Con esto Total Estamos seguros Que sí Siempre ocurre Por ejemplo Miren cómo va a quedar Así que mírenlo ahora Está todavía en blanco Así que ya en unas semanas En unas 4 o 5 semanas Ya está así El niño totalmente pintado Hugo, Luisa Ya vayanse alistando Porque dentro de poco Empieza el tour Por el barrio De los años viejos gigantes Así que Una atracción más Que tiene Guayaquil Cada diciembre Enrique Enrique No le digas Que se vaya alistando Porque después No lo podemos quemar Después huye Así dicen ¿No? Nos vemos Enrique Gracias por la información Que nos ha dado Y que gane la tri Conmigo Hasta más luego Si Dios lo permite Con Tepilas Conoce lo que sucede En la farándula criolla ¡Hola papá! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! Además Entérese Somos lo máximo Claro ¿Tú qué opinas De la menopausia? Los cambios hormonales Te ponen de mal genio Te cambian de voluble Así tipo bipolar ¡Echo a ver! ¡Echo a ver! ¡Echo a ver! ¡Echo a ver! ¡Buenos días Y bienvenidos A la Bicurterapia! ¡Mala guerra! Hoy apoyamos A nuestra selección ¿No? ¡Echo a ver! 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 ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Qué pasai! ¡Que no confían en mí! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No, dale! ¡No, no, no! ¡No! Yo creo que el público quiere eso ¿Qué dicen los tipos? Sí. A ver, díganlo. ¿Se le van a ver ahí las chocotolas? Lo que pasa es que me olvidé de poner el chor, por eso que quieren, Martín. Yo por un momento pensé, ¿cómo se ha envejecido Heidi? Oye, doña Sarita, usted y yo habíamos quedado la última vez en que no iba a hacer barra a Ecuador, porque eso es mala suerte y eso me daba malilla, así que no. Yo no le estoy haciendo barra a Ecuador, ¿cierto? O sea, y en la actualidad, ¿por qué no explicamos los colores? Porque de ruso no tienden mucho, le cuento. No, es vestido, mire, tiene el mismo modelo de la gente de Rusia, porque ya me huele a Rusia. Entonces váyanse. A Lucia María, oye, ustedes acá se me han escuchado, yo no he dicho, me han escuchado. No, 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 no. No, pero han escuchado lo que yo he dicho, ¡MI ESCUALAR DE LOS! No, 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 no. No, 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 no. Vemos que no nos están apoyando los escuelos. No, 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 mejor, no. Ustedes ya vamos a tener una conversación seria, ven acá. Oye, ¿quiénes a la llana y tal tanto? Porque ahora nos vamos a quedar en la mejor farándula. ¡En la vida! Uy, tu huequitos. Señoras, buenos días, si me la sale y grita, ¡Viva la selección! Nosotros decimos, ¡Viva la reconciliación! Porque lo que nadie se lo imaginaba No sabemos si por No se lo olvidó ¡Uy! ¡Niki y Jan! Señores, escúchala muy bien No sé ni cómo decirlo, la verdad ¡Dilo! ¡Dilo! Señores, luego que se dijeron de todo Luego de que ella lloró Luego de que habló mal de él ¿Quién? Yuleis y Coca ¿Qué pasó? Y Carlos José Matamoros ¿Qué? Regresaron ¡Regresaron, señores! ¡Sí! ¡Aquí ustedes lo que hacen! ¡No puede ser! ¡Que los José Matamoros y Yuleis y Coca regresaron! ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¿Y qué? Veamos Y desayúnense Esta noticia que al menos a mí no me dejó dormir ¡Que vive el amor! ¡No puede ser! ¡No! Hoy, a la una de la madrugada Carlos José Matamoros A través de sus redes sociales Subió esta foto Y mencionó Eres mi todo Te amo Perdón por buscar en otras personas La felicidad Que solo encuentro a tu lado Al instante Yuleis y Coca Compartió la visimagen Y dijo Eres el hombre de mi vida Te amo Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta La modelo Recién llegó de sus vacaciones por Las Vegas Donde viajó en un jet privado Igualito al de Nicky Young Con quien las malas lenguas La relacionaron Luego de conocerlo meses atrás La fotografía de la reconciliación No dejó dormir a sus seguidores Quienes recordaron que Yuleis Habló mal del presentador Y hasta lloró Hay fans que los apoyan Pero al mismo tiempo Están en desacuerdo Pero como dice mi abuelita En peleas de marido y mujeres Nadie se debe meter Mauricio Altamirano El club de la mañana Estaba buscando Por la calle Como firmado Regresaron Yuleis y Coque Carlos José Matamoros Se los ha visto También muy juntito La gente Echa la zapa También comenta en las redes sociales Que si los han visto En algunas ocasiones La foto la subió A la una de la mañana A la una de la mañana ¿Sabes qué? Yo estoy pasando El celular encendido Y empecé a recibir Un mensaje Llamada Telefón Carlos José Matamoros Yuleis y Coque Regresaron Yo no lo creía Hasta que ingresó En Instagram Muchas veces Muchas veces Hay que perder Para saber lo que tenían Y ambas personas Ambos estuvieron Con personas diferentes Y se dieron cuenta Que no eran necesitadas Y bueno En este caso Carlos José Yuleis y Coque Según yo Ya estaba con Yuleis y Coque ¿Qué? Sí, o sea Claro, recordemos O sea, mira Sabes que la gente Se especuló En que Yuleis y Coque Estuvo el fin de semana Con el famoso cantante Yuleis y Coque Así que vamos a ver La siguiente nota Recordando Por qué se los relaciona Veamos La relación Las vacaciones De Yuleis y Coque Generan comentarios El último fin de semana La modelo viajó a Miami Y en el aeropuerto Casualmente se encontró Con Maluma En Estados Unidos La compañía Rosita Peñerrera Desde la Tierra del Sole Viajaron en un jet privado Rumbo a Las Vegas Vemos a la Reina De la Chala Hasta en la cabina Del piloto Rosita También luce relajada Según los fanáticos Que han analizado Las fotos Aquel avión Sería igualito Al de Nicky Young Quien acostumbra Viajar solito En aquella enorme Elonave Alrededor del mundo Ahora Retrocedamos En el tiempo En febrero De este año Yuleis y Coque Se estrenó Como reportera De Vamos con Todo Y la acompañamos Hasta Babaoyo Para que entreviste El artista Y ahí se conocieron Y ya te agradezco Por esa entrevista La verdad Me estoy estrenando Como primera reportera Y quiero por favor Que cantes una canción Que a mí me encanta Es mi preferida Que te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Dímelo Esa noche Nicky Young Le dejó un bonito recuerdo Le autografió el abdomen Ese abdomen bonito Gracias En ese entonces En Instagram La joven Mencionó que el reggaetonero Es su amor platónico La frase única y exclusiva De Nicky Young es Dímelo papi Dímelo papi Y quizá desde ahí El cantante La buscó por las redes sociales Y empezó una linda amistad internacional Tanto así que cuando vino J Balvin a Guayaquil Y la reportera lo entrevistó El colombiano El colombiano Se puso nervioso Te lo ha hecho un ratito Claro Véate Como que me hago Es como con algo ¿Te puso nervioso Yulice y Coca? Sí, por eso Peleamos ¿Qué me traes? Yo te he arreglado Seguramente Nicky Young Le había comentado Acerca de la guapa ecuatoriana ¿Y de dónde tú me conoces? De Instagram ¿Y quién te dijo eso? Yo no tengo novio Instagram Mentira No sabemos si hay un romance O solo son amiguitos Además Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido Pa' tenerte Yo lo que quiero Es complacerte Tú tranquila Déjate llevar Dime si conmigo Quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo condener Dime si conmigo Quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo condener Chicos, a mí me llegó un rumor Que Yulice y Coca Y Carlos José Matamoros Habían regresado Antes de que Yulice Viajara a Las Vegas ¿En serio? Así es, Cuy Bueno, la verdad que a mí También me lo contó Una fuente cercana A Yulice No voy a revelar Porque no soy tan sapo Aunque trabajo aquí Bueno, soy sapo Bueno, me contaron De que en efecto Carlos José Rezó con Yulice Antes de que ella viaje A Las Vegas Y según mi informante Ella sí viajó En el jet privado De Niki Yang Ella está en Miami Niki Yang Le da su jet privado Porque ella viaje Wow Hace a Las Vegas Pero ella Con la amistad Yo creo que por la amistad Sí, igual alistad Obviamente Es una chica muy guapa ¿Sabes que le gusta mucho el reggaetón? Pero escúchame Ahí no te viene el chisme Escúchame Resulta que Niki Yang No le habría No sé Algo había pasado ahí Pero ya no se llevan Tan bien como antes Eso es lo que me contaron Por aquí se dice Los camarógrafos Los camarógrafos Que Yulice y Coca Es la traviesa de las parándulas Uy ¿Qué? No te crees Bueno señores Nos dedito el travieso En el club de la mañana Hola, buenos días Eso sí es el proyecto Muchísimas gracias chicos A mí me encanta La mejor parándula en la mira Pero bueno De esta manera Le damos la bienvenida A los mejores auspiciantes Las cuotas más chiquititas Están en créditos económicos Nuevo del Valle Nutri-Defensas El secreto es el cariño Prueba ya el nuevo Deja líquido floral y baby Máxima remoción de manchas La favorita Omega Lo bonito de comer sano Muchísimas gracias Chicos Buen día Un plato con Doña Sarita Sigue la disque rusa Me encanta que respeta El trato que hace conmigo Agárrenme la cintura Y álzame A ver Uno, dos, tres Oiga, los rusos vayan Álzame Eso Oye Este no es ni siquiera Come espinaca Así lo mentira No es la dieta Si él no es bofeo Usted no puede ser libre El problema es que no le coge Mira a Maquilón Que le viene a ayudar La mortal La mortal La viene a ayudar Hoy A ver la mortal Este Me tengo que poner en el piso Como colchón Para ver si se le pasa ¡Eh! ¡Bravo! Oiga, sí ¿Qué tal? Fue tan cortal Que te lo vi Cuando vaya a la ucia Ni a un circo La van a contratar ¿Por qué sigues aplaudiendo? Para darle ¡Para darle! ¡Claro! En el corte Mientras tanto Usted va practicando Esa media luta Que va a hacer No vamos a la pausa Y ya regresamos No hay que mochar No importa No ¿Sabe usted que el agua de las cascadas Puede beneficiar enormemente a su salud? Conozca cuáles son estos beneficios Hoy en La Mejor Terapia Mañanera ¡Vamos, Ecuador! ¡Combra, Lina en Rusia! Vive la fiebre del disco chino Con RTS Llévate el gran premio Sube un video a Instagram Utiliza este hashtag Menciona nuestra cuenta Y demuestra tus habilidades ¿No sabes cómo jugarlo? Dile a tus papis que te enseñan O entra a www.rts.com.es Para quitar la mugre de las medias Aplico Vanish blanco Restriego Remojo por una hora Con Vanish quito las manchas Y me quedan Súper blancas Para el percudido Yo remojo con una cucharada de Vanish Por una hora Y llevo la lavadora Con otra medida de Vanish ¡Tarán! Así, flanqueo mis sábanas Y siento que estreno todos los días Al fin tenemos nueva consola de juegos Bien por el nuevo juguete ¡Claro! Juguete nuevo ¿Y para mí qué? Y hasta Gaby tiene novio nuevo ¿Y yo? Todos tienen algo que celebrar ¿Y para mí? Tranquilo Bruno Tenemos algo nuevo para ti Y para cada uno de tus amigos Ahora Procán te trae divertidas formas Y deliciosas croquetas bicolores Con el sabor y calidad de siempre ¡Mmm! ¡Qué rico! Procán, alimenta con amor ¿Gran noche? ¡No! ¡Gran día! Los Pérez tendrán 15 nuevas ideas Para el diseño de su casa Luego voy a otra construcción Ver que derribaron la pared equivocada Calmar a los vecinos Volver a la oficina Revisar la maqueta del hotel Jugar fútbol con los panas Y el gran reto Ayudar a mi sobrina con su deber de matemáticas Un gran día empieza con Veroca Si los síntomas persisten Consulte a su médico ¿Necesitas dinero? No te preocupes Gracias a la pregunta del día Tú puedes tener en tus manos Una gift card de 2.200 dólares ¡Facilito! Agarra tu celular Envíase al 2020 Porque esta noche Yo te llamo y te pregunto ¿Quiénes son los presentadores Del programa de parándula? Vamos con todo No lo piensas más Envíase al 2020 Esta noche tenemos sorteo Toma 3 Parecido no es igual Aquí está la diferencia Con aquí Unilever El ahorro pega Y aprovecha hasta el 25% de descuento En todos los productos De las marcas participantes Además Por 10 dólares de compra En productos participantes Lleve dos detergentes líquidos Deja de 300 ml gratis Solo en aquí Gran aquí Y super aquí El malestar estomacal Indigestión, acidez, náuseas y diarrea Provocan un malestar general Que influye en tus actividades diarias Para estos problemas Existe una solución Peptosir Peptosir Combate los síntomas asociados Al malestar estomacal Proporcionando rápido alivio Gracias a su acción de capa protectora Del sistema digestivo Peptosir Cinco problemas Una solución Peptosir Indispensable tenerlo a mano Con la garantía Pharma Brands La vida real es difícil A veces cruda Tengo miedo Atrévete a romper el silencio Voy a ganar esta pantalla Y podrás cambiar positivamente tu vida Lo que callamos las mujeres Lunes a viernes 12 horas Y 16 horas 30 RTS Más cerca ¿Por qué siempre esperan Que no estés sentada Para tocar la puerta? Rosita regáleme Una tacita de su aceite Claro vecina Con mi criollo Siempre me alcanza Porque trae un litro Completito Ahora con nueve imagen Aceite criollo El que sí trae un litro Por solo un dólar ochenta Porque la que sabe Sabe Los vas a tener cerca toda la vida Mejor si están limpios Jabón Jolí Un baño de limpieza Y perfume Jolí Cada momento Con tu familia Jolí Bayer presenta Los tres chanchitos En una nueva versión Había un lobo Que no era malo Él intentó Intentó aguantarse Pero tumbó La casita Que acababan De construir Los tres chanchitos Oh pobrecito de lobo Él no toma redoxitos Como yo Llegó el nuevo redoxitos Gomitas ricas en vitamina C Que a tus hijos les encanta Redoxitos Gomitas ricas en vitamina C Que los divierte Muchas de las personas Que experimentan dolor Al evacuar Creen que es por haber comido Irritantes Ten cuidado Pueden ser hemorroides Si hay inflamación Dolor Comezón Ardor Sangrado por hemorroides Antes de que se compliquen Y la operación sea inevitable Mastica dos tabletas de Dixon Con cada comida Tómalo antes de que la operación Sea la única opción Dixon Si los síntomas persisten Consulte a su médico Sentirse envuelta En una fragancia Es inigualable Lleva el mismo sentimiento A tu casa Con la nueva línea Airwick Home Perfume Collection Una línea de productos De aceites y esencias Cree el ambiente perfecto Con Airwick Home Perfume Collection Ahora encuentra Airwick varitas Manzana y canela Y Midnight Blackberry Vainilla Silk Sorpréndete con un nuevo aire Airwick Una infección vaginal Se siente así Pero se ve así El contagio es más común Por cosas cotidianas Que por contacto sexual Comienza con mal olor Seguido de comezón Ardor y enrojecimiento Lome Can B Alivia desde el primer día El ardor y comezón Y enrojecimiento A los tres días Te olvidas de la infección vaginal Lome Can B Para las chicas Que se comportan bien Vamos Ecuador Con la vida en Rusia Tenga a la mano velas Anís y cintas Que Magacha los convertirá En un hermoso arreglo Para ambientar Nuestra casa en Navidad En un hermoso arreglo En un hermoso arreglo En un hermoso arreglo Ya saben No se pierda Esa linda nota Más adelante Y ahora sí Yo les quiero decir ¿Sabías que con solo 26 centavos Ustedes tienen que tener Más educación ellos? ¿Usted qué piensa ¿Usted qué piensa ¿Qué piensa Acerca de aquellos jóvenes Que se enfrentan entre ellos? Ah, pues eso es mucho problema Entre los jóvenes Pues ya es a nivel de estudiantes Que sucede eso siempre ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto eso? No he visto Pero he visto por los medios De televisión Hace la mayoría de los días Que son problemas Que se sufrieron Entre estudiantes De varios colegios ¿Qué cree que se debería hacer? Claro Tener más control aquí Ya Más seguridad Y también Más seguridad Y aparte de los padres de familia Que también deben controlar Más a sus hijos Eso es parte del hogar Por supuesto Muchas gracias Bueno Todos coinciden en eso La educación empieza En el hogar Y que Allí es donde se debe reforzar Señora Hablando de los enfrentamientos Entre estudiantes Usted ha visto En la parada De la metrovía ¿Usted ha visto Cuando los estudiantes De secundaria Se enfrentan entre sí A estos grupos? Sí En ocasiones En la televisión ¿Qué hacen ellos? Bueno Pues no sé Pelean por rivalidad No sé Por los De pronto Los estudiantes Que se meten Qué sé yo Cómo están Pero debería de haber Más control con ellos Y hasta en la metrovía Adentro también Adentro de los buses también Demasiado Estándalo Pero Hay nada Nadie les dice nada Nadie les puede decir nada No sé Como que les tienen miedo Claro Que muchas veces Ellos no respetan A los guardias No, no Son demasiado Malcriados Sí, demasiado Pero debería haber un control Para estos adolescentes Muchísimas gracias Tenemos conocimientos Que la fundación Metrovía Justamente ha enviado Ya comunicados A más de una docena De establecimientos Que se han identificado Que los estudiantes Son de esos establecimientos Y se ha intentado Y se ha intentado Entablar una comunicación Con los rectores De estos establecimientos Educativos Pero Como ya se ha informado En otras anteriores No todos los rectores Hasta el momento Han respondido A ese comunicado Que ha enviado La metrovía Una iniciativa Que tiene la metrovía Precisamente Para Calmar esta situación Para Tratar de buscar Una solución Y evitar Que los estudiantes Protagonicen Esos actos Muchas veces Actos vandálicos En las ciertas paradas De la metrovía No son todos Los estudiantes Son un grupo De estudiantes O varios grupos De estudiantes Que protagonizan Estábamos viendo Hace un rato También en la pantalla Esos videos Que han sido captados Por el sistema De vigilancia Por las cámaras De seguridad Estamos en la parada De la base naval Entrevistando justamente A los pasajeros Sobre que piensan Estos actos De violencia Que protagonizan Ciertos grupos De estudiantes De secundaria Lo que pasa Es que eso Eso sale de familia Mimo del hogar Del hogar sale eso ¿Ya usted tiene hijos? Claro que sí ¿Usted cómo hace? ¿Cómo los controla Para evitar Que protagonicen Este tipo de actos? Principalmente Un control De los padres Hacia ellos Y enseñarles buenos modales Porque en mis tiempos No había esa violencia Si usted se entera Que su hijo Está incurriendo En este tipo de actos ¿Qué hace? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo le enseñaría? Como todo padre Primeramente Corregirlo en la casa ¿Qué usted nos haría allá? ¿Pero cómo lo corregiría? Castigándolo Quitándole lo que más Más hay que le gusta ¿Ya? ¿O tal vez también Usted busca la ayuda? Sí La ayuda de un orientador En el mismo colegio Claro, sí Pero lo que pasa Es que eso Viene del colegio también Ahorita tanto Tantas cosas En los colegios Hay rectores Que me contaron por ahí Que los rectores A veces vienen de droga Eso ya Se sabe perfectamente Que ese tipo Nosotros no podemos Informar ese tipo De acusaciones infundadas En todo caso Estamos hablando De los jóvenes Y casi Todos los usuarios Coinciden en eso Aquí lo que tiene que ver Lo más importante Es la educación Que se recibe en casa Vemos como ya Empieza a aumentar El flujo de pasajeros Ya se está llenando De lo que estaba Vacío Cuando empezamos Este enlace Vemos que cada vez Llegan ya más Pasajeros La mayoría se bajan De los buses Que vienen del cantón Durán Se baja en esta parada Para dirigirse A diferentes puntos Del centro Voy a conversar Con el caballero Que viene acá Muy buenos días Sobre los jóvenes Que protagonizan Estos actos de violencia En ciertas paradas En la metrovía ¿Qué piensa al respecto? Ah bueno Que la educación Depende más que todo Del hogar Para los niños Para los chicos Oiga en su tiempo Yo quiero Acá está la cámara En su tiempo ¿Usted veía Este tipo de actos? ¿O también había? Sí pero no En la proporción La proporción de ahora Ahora son más violentos Oiga y usted como padre Bueno usted tiene hijos Claro Ya pero ya son mayores Y usted se enteraba Que sus hijos Protagonizaban este tipo Porque yo soy Yo soy de las ideas Que tiene que ser Que valerse siempre Por la disciplina militar Tiene que de ahí Partir ¿Usted fue militar? No Me hubiera gustado Ok muchas gracias Bueno la disciplina Es muy importante En el hogar Eso si es verdad Claro Depende de como se aplica También a esa disciplina Pero eso es fundamental Entonces aquí Todos están coincidiendo En que los padres Tienen que prestar Más atención A sus hijos ¿Qué hacen sus hijos? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Qué hacen luego de que? Cuando salen del colegio Recordemos que no todos Los padres tienen Para pagar expreso Y asegurarse De que su hijo Directamente Del centro educativo Llegue a su casa Muchos padres Quienes no tienen Expreso escolar Deben de preocuparse Más preguntar Averiguar ¿Qué hacen sus hijos Cuando salen De los establecimientos educativos En el camino Antes de llegar a casa? Más control Y más disciplina Es lo que están Respondiendo Los pasajeros De los usuarios De la metro Vía respecto A esos actos de violencia Que ha quedado registrado Ya en los videos Que hemos estado Exponiendo Esta mañana Actos de violencia Que protagonizan Ciertos grupos De estudiantes De secundaria Ese es el informe Entonces Y vamos a darle paso A nuestra compañera Luisa Muchísimas gracias Luciola Por tu reporte Y más adelante Volveremos a enlazar Contigo Ahora yo quiero Cambiar de tema Para contarles Que toda buena acción Tiene su recompensa Así es como lo escuchan Lo que uno da Es lo que recibe Como uno se comporta Frente a la vida La vida se lo devuelve En Guayaquil Un guardia de seguridad Por ejemplo Obtuvo un importante Reconocimiento Por un gesto Que demuestra Su honorabilidad Y honestidad A toda prueba Esto en el desempeño De sus labores Él encontró Y devolvió Una billetera Llena de dinero Y con tarjetas De crédito Veamos Fuimos a la casa De propietario Me felicitó Esto por mi honestidad Y más que todo Yo me sentí A gusto Yo mismo Saber que yo Lo había entregado Tal y cual Lo había encontrado Lleno de alegría Encontramos A David García Un joven guardia De seguridad Que ha captado La atención Por un acto De honestidad Que por estos tiempos Casi no se ven Y es que el uniformado Señala que devolvió A su dueño Una billetera Llena de dinero Tarjetas de crédito Y otros documentos De valor Que encontró En una de sus rondas Hace unas dos semanas Y dando mi ronda general Y voy caminando Y guau Diagonal a un carro Encuentro una billetera Llamo al supervisor Para que él ya pueda Proceder A abrir la billetera Y verificar de quien es Obvio que había mucho dinero Tarjetas de crédito Cheques Documentos David sostiene Que aunque actualmente Está pasando Por algunos apuros Económicos Nunca pensó Siquiera En adueñarse De alguno De los dólares Encontrados Pero esa plata No es mía Yo no me la he ganado Cuando yo sudo Algo Lucho por algo Yo lo disfruto Pero eso no era mío Yo no sé La necesidad Que pueda haber tenido El señor Sellán Su familia Y principalmente Mi formación Ha sido Ser una persona recta El gesto Del custodio Fue agradecido Por el propietario De la billetera Y por la empresa Para la que trabaja Misma que le extendió Un reconocimiento El residente Se quedó Súper agradecido Con el guardia Este Y entonces pues Este Nosotros también Tenemos que hacer nuestra parte ¿No? Y incentivar al personal Para que continúe De la misma manera Y que los demás compañeros También aprendan de él ¿No? Del buen ejemplo Que él está dando Tras su acción David García Continuó con sus labores cotidianas Pero ahora Desde el cargo De supervisor Y con una bonificación económica En sus bolsillos Informó Ítalo Ruiz En nuestros estudios El licenciado Javier Torres El licenciado Torres Es autor De un programa De prevención De drogas Revolución preventiva ¿Cómo están? Mucho gusto Bueno buenos días A usted y a toda la comunidad ¿De qué se trata La prevención La revolución preventiva Bueno indudablemente Que En el mundo de la droga Exactamente Evidentemente Que una problemática social Que ha venido ganando terreno Durante los últimos meses Años Es el tema de la droga La propuesta que se Realizó el año anterior Revolución preventiva Pretende Justamente De cierta manera Frenar un poco El tema del consumo ¿Atacar a dónde? Y sobre todo Generarle factores de protección A la familia Ah ya Principalmente Porque todos Los programas Ni siquiera programas Sino campañas Han sido enfocadas Estrictamente A los chicos A los niños A las niñas A los adolescentes Pero Se han olvidado Se han olvidado De que Ese chico Esa niña Ese niño Proviene de una familia Tiene familia Entonces la propuesta Es ir a ayudar Con factores de protección A la familia Que le permita A los padres de familia Antes que sus niños O En el inicio del consumo Se levante una alerta En la casa Y podamos nosotros Atenderlo oportunamente Porque Más barato Para el Estado Y para la sociedad Es prevenir Que curar Que luego curar Claro Pero cual es El sistema Para justamente Alertar Ese momento Bueno Precisamente En primer lugar Señores padres de familia Que me escuchan Existe Un estudio Psiquiátrico Que determina Que existe El llamado Síndrome del pensamiento Acelerado S.P.A Que es el síndrome Del pensamiento acelerado Nuestros niños Nuestras niñas Nuestros adolescentes Que han crecido En esta época En este tiempo Vienen Invadidos De una información Tecnológica Impresionante Desde el vientre De la madre Y esos niños Nacen hiperactivos Acelerados Irritables Agresivos En algunos casos Porque Sin conciencia O tal vez Conscientemente Muchos padres De familia Desde temprana Edad de gestación Con equipo de sonido Alto En el carro En la casa Tecnología Esos niños De dos o tres años Ya con teléfono Celular en su mano Etcétera Hace que estos niños Sean Hiperactivos Hiperactivos Entonces Cuando llega la adolescencia Que es esa confusa O ese confuso estado O esa pérdida La que llaman La edad del burro Llamado Vivermente Empieza Este niño O esta niña A ser presa Fácil De quitar Esa desaceleración ¿Cómo? Con tranquilizantes O con marihuana Con droga Con droga Entonces Una vez que se Da el primer paso Lo que pretendemos A través de esta propuesta Es justamente Asistir al padre De familia Con prevención Antes de que la droga Llegue a nuestros niños Nosotros Estar prevenidos Informándole a los padres Lo que deben de hacer Es decir Hacer como se hace Con cualquier otro problema Como con el dengue Chikungunya Etcétera Etcétera Un programa preventivo Permanente Directo al padre de familia Así es Para que el chikungunya O el dengue En este caso La droga No entre a su casa Así es No entre a sus hijos Así es Y a mi me apena Tremendamente Ver como a veces Personas Tal vez bien intencionadas Salen dando opiniones Respecto al tema De la droga Sin informarse Y peor aún Sin haberlo tenido Como vivencia Quiero que sepa La ciudadanía Y usted Hugo Que yo conozco A fondo El problema de la droga Porque tengo Dos familiares en consumo Uno gravísimo Y otro en recuperación Así es Entonces A mi me Lo que yo quiero evitar Es por el rostro humano El rostro humano Y vive con el problema Yo sé la desesperación De los padres de familia Que ya no saben que hacer Y los encadenan a sus hijos Para que no salgan Porque ya no saben que hacer La propuesta Es basándonos En lo que dice El código de la niñez Y la adolescencia El artículo 9 En su segunda parte Señala Establece Que es responsabilidad De los padres El cuidado Y protección De sus hijos Pero el artículo 10 De ese mismo código de la niñez Y la adolescencia Que está en vigencia Determina claramente Que el Estado El gobierno Debe de darle Las herramientas Los instrumentos necesarios Para que el padre de familia El padre de familia La madre de familia Tenga la información Y pueda prevenir En caso de que encuentre ¿Cómo se le diga la herramienta? ¿Qué hacer? A través de impulsadores A través de gente Que vaya y toque la puerta Así como hace el MCP Igual a la fumigación Igualito En lugar de ir a matar A los mosquitos Vamos a matar A las ratas A los ratones Y los rateros Que están metidos Con el tema de la droga Ahora No puede ser posible Que nosotros Nos seguimos ante una realidad ¿Cómo puede imaginarse Ciudadanía que me escucha De que un sobre de H Lo comercialicen En 50 centavos Y en un dólar Y hasta lo regalan Para inducir Para inducirlo La pregunta es Yo el año pasado En la gobernación del Guayas Presenté un informe Un informe Que determinaba Cuáles eran los componentes Del H Este informe Que fue recibido En la Secretaría De la Gobernación Con fecha de 26 de enero Señala claramente En el informe De que El componente Que habíamos encontrado En un establecimiento educativo Del norte Hecho el análisis Tenía El 75% Acetato de plomo Pintura Raspan la pintura De las paredes La hacen Tenía metano Tenía cal Tenía bicarbonato De sodio Y tenía también Heces De animales Domésticos De heces fecales De perros Heces fecales de perros Todo eso se lo meten En el cuerpo De los niños Por eso es que Se envenenan Por eso es que Tenemos el efecto De la neumonía Y el problema Cardiorespiratorio Licenciado Para concluir Entonces Lo importante ahora Es la prevención Caminar en la prevención El éxito El éxito Es caminar Hacia la prevención Correcto Quiero decirle Ciudadanía Que este ciudadano Está para servir Señor presidente Estoy dispuesto A colaborar Donde me pongan En trillera A luchar Correcto Pero usted Tiene un libro Y está dispuesto A servir De hecho la propuesta Como lo está haciendo aquí De forma gratuita Y esta es la tercera propuesta Que hago Ok Licenciado Muchísimas gracias Gracias a usted Vámonos al corte Señor productor Casi asesina A su conviviente A pedradas Un hombre fue capturado Tras atacar En plena calle Y de manera salvaje A su pareja Lo que sorprende Es que a pesar De que la mujer Indicó haber sido agredida Decidió No denunciarlo Descubra Donde ocurrió Este hecho Prueba el nuevo Dos veinte B Green Y recárgate De energía natural Con ingredientes Como guaraná Ginseng Yerba mate Y leteanina Que mejoran Tu concentración Y agilidad mental Dos veinte B Green Energía natural Tómalo bien frío Por solo un dólar Cabello dañado Nunca más El Vip Reparación Total 5 De L'Oreal París Concentrado con Bioceramidas Combate los cinco signos Del cabello dañado Reparándolo hasta las puntas Cinco problemas Una solución El Vip Reparación Total 5 Elige tu El Vip Reparación Total 5 Según tu nivel de daño El regalo es la Navidad Y nosotros tenemos uno al gusto de todos Maxi Bono Aceptado en más de doscientos cincuenta establecimientos Y dura todo el año Encuéntrelo en Mega Maxi y Super Maxi El placer de comprar Antes de terminar el día Le mostraremos un punto de vista diferente Que complementará la información que necesita La noticia Un reflejo de la realidad en su pantalla Ha declarado un estado de desastre Lunes a viernes Veintidós horas RTS Más cerca Cuando llegó la Asamblea Nacional de Cineato Participamos con nuestras preguntas y propuestas Nos enteramos que las enmiendas son una mejora a la constitución Con las enmiendas tendremos mejoras en educación, salud y seguridad Que es lo que necesita mi pueblo En estos últimos años ya hemos sentido el cambio Y ahora seguiremos adelante Las enmiendas nos permiten fortalecer la democracia Y la libertad para continuar construyendo el país que queremos Ahora, yo soy quien decide Sigamos disfrutando juntos del mejor sabor El de casa Deposita tres tapitas de la favorita un litro En un sobre con tus datos personales en Western Union Y participa en el sorteo de Nueva Aveo Family Además, gana diez juegos de comedor Y más de doscientos mil premios instantáneos Ellos ya ganaron un juego de comedor Ya tenemos al quinto ganador del sorteo de los nueve Aveo Family Marjorie Cerezo, Quito Próximo sorteo doce de noviembre Cuando te ríes Cuando haces lo que te gusta Cuando estás con quien quieres estar Sabemos que te gusta elegir que lo bueno dure más Por eso inspirados en ti A la nueva dasani mineralizada Le pusimos más burbujas Para prolongar ese sabor placentero que tanto te gusta Porque seguir disfrutando de lo bueno está en ti Dasani mineralizada Elige disfrutar más Este sábado a las veinte horas En el Teatro Nacional Sucre Se elegirá a la nueva reina de Quito dos mil quince Con la participación de Mía Terán, Danilo Parra y Daniel Paez En vivo y en directo a nivel nacional por RTS Canal Oficial ¿Podrá el nuevo Ariel con el reto? Él se manchó viajando por negocios Él por toda Latinoamérica Él está usando mucho detergente en polvo Él menos de una tapita del nuevo Ariel líquido ultraconcentrado Aún en situaciones extremas Ariel removió las manchas y el polvo no Ariel, doble poder de limpieza B&T Toma tres Parecido o no es igual Aquí está la diferencia Con aquí y un lever El ahorro pega Y aprovecha hasta el veinticinco por ciento de descuento En todos los productos de las marcas participantes Además, por diez dólares de compra en productos participantes Lleve dos detergentes líquidos Deja de trescientos ml gratis Solo en aquí, gran aquí y super aquí Ecuador empezó con pie derecho el camino al Mundial Rusia dos mil dieciocho Este jueves a las quince horas Frente a Uruguay Ecuador dejará alma, corazón y vida en la cancha Estamos con la mira en Rusia RTS, el canal oficial del Mundial Papá y mamá tienen gustos muy diferentes Pero felizmente hay algo que tienen en común Atún y sabén Con los mitos enteros que son deliciosos Y aceite de girasol Porque ahora comer sano Es comer rico Por donde la mires, esta promoción te da más cantidad, más calidad, más lomitos al mismo precio Atún Isabel, de corazón, el mejor atún El nuevo antitranspirante aclarado efecto satín de Nivea reduce manchas Aclara y deja una sensación de suavidad Protegiéndote hasta por cuarenta y ocho horas Recuperar tu tono natural nunca se sintió tan suave Nuevo aclarado efecto satín De Nivea ¡Vamos Ecuador! ¡Somos de Nivea en Rusia! ¡Somos de Nivea en Rusia! Entonces ya estamos de vuelta Y mucho ojo con esta información Casi mata a su conviviente apedradas Bueno, un hombre fue capturado tras atacar en plena calle Y de manera salvaje a su pareja A pesar de que la mujer indicó haber sido agredida Increíblemente decidió no denunciarlo Bueno, tenemos un informe de nuestra cadena ATV de Perú Afiliada a la red de noticias Alba Visión Negaba haberla atacado a pesar de tener una piedra en la mano Este sujeto fue sorprendido cuando golpeaba a su pareja apedradas Tras lanzarla a un buzón destapado en esta desolada calle de Cañete La víctima confirmó la agresión Al verse descubierto el hombre emprendió la huida Atrás dejaba a la mujer con heridas en el rostro y en estado de shock Serenos del sector rápidamente lograron intervenir al sujeto A unas cuadras del lugar Agarra, 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 que no se vaya, que no se vaya Que no se vaya, que no se vaya, agárralo, agarra El presunto agresor intentó justificarse Está bien, pero... Se ha caído ¿Y eso te da derecho que lo golpees? No lo golpeó, se ha caído Dime, pero ¿por qué lo golpeó a toda la chica? Es mi pareja, pide ¿Tu pareja es? ¿Y por qué corres entonces? Es mi pareja Es mi pareja ¿Tu pareja y así lo golpeas? La chica Así que está en el otro lado Está con sangre María Consuelo Arias Soto Habría sido golpeada por su conviviente Demetrio León Germán Luego de sorprenderla saliendo de una discoteca El vehículo no es serenado, mía Dime, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? ¿Con sus nombres, sabes? ¿Puedes decirme sus nombres? La joven fue trasladada al hospital Resola para ser atendida Lo increíble del caso es que la mujer no llegó a sentar una denuncia policial contra su pareja A pesar que en un inicio confirmó la agresión Ante esta posición y debido a que el informe médico no reportó lesiones graves El conviviente quedó en libertad luego de unas horas Bueno, ahora tenemos nuevamente contacto con Lucciola Claro que sí, salimos a exteriores con Lucciola Salazar Sí, Lucciola anda por... Sigue por ahí por la 25 de julio Perdón, por la... Pedro Menéndez Pedro Menéndez Bueno, déjeme decirle que conozco de un estudio que presentó la CTE, el coronel Alhama, a la ATM Y seguramente lo van a poner en vigencia pronto Del contrarreflujo que se llama Que es en sentido Guayaquil abrir otro carril hacia Guayaquil para que pueda fluir el tránsito Está entregado y aprobado por la ATM Y ojalá lo puedan poner Eso daría paso, Lucciola, a que 2.000 vehículos aproximadamente en una hora Circulen rápido por ahí por esa avenida Ya está aprobado como dijo ¿Se incrementaría 108 carriles? Claro, claro, exactamente Incrementando un carril Contrarreflujo creo que se llama ¿Cuándo se implementaría tentativamente? 2.000 vehículos por hora ¿Cuándo se implementaría? La ATM lo tiene ya el estudio Entregado por la CTE y por el coronel Alhama Aprobado por ellos también, por la ATM Y que seguramente están pues este... Mira, ahora que vienen las fiestas ya navideñas Eso se pone peor Por supuesto Me imagino que lo van a implementar en esa época Deben estar afinando detalles Correcto De todos los generos se necesita afinar detalles Estudios y todo Y ellos deben estarlo haciendo para De la mejor forma pues ponerlo en práctica ¿No? Bueno, ¿y qué sucede por ahí, Lucciola? Está en el túnel del tiempo Bueno, parecido Estamos en la parada base naval De la metrovía Conversando con los usuarios Sobre este tema que preocupa mucho Y es el tema de los enfrentamientos Violentos entre ciertos grupos De estudiantes de secundaria Como ya hemos Nosotros dados a conocer En notas anteriores los videos Hemos podido observar Cómo actúan estos jóvenes Buenos días ¿Cómo se enfrentan entre ellos Los estudiantes de secundaria? ¿Usted qué opina respecto a ello? No quiero decir Prefiriendo dar su opinión Dice el caballero Voy a comenzar con él Buenos días ¿Quién piensa usted respecto a estos jóvenes Que se enfrentan entre sí Estudiantes de secundaria Aquí en las paradas de la metrovía? Yo diría que debería haber Más control Por las autoridades correspondientes ¿Control dónde? Aquí en la metrovía O sea, yo creo que hay un centro especializado Para controlar el menor La dinastía ¿Más presencia policial? ¿Eso? Presencia policial Y además también este asesoramiento Comunicación a los jóvenes Porque parece que falta de comunicación Alguien que le explique Alguien especializado De lo que no debe Una orientación Exactamente, una orientación Muchísimas gracias Entonces ya estamos escuchando Él lo que está pidiendo Es más resguardo aquí En la parada de la metrovía Y en los enlaces anteriores Escuchábamos también a muchos padres Muchos usuarios que pedían También más control en casa En todo caso Las autoridades En este caso De la fundación de la metrovía Están tomando ya cartas En el asunto Están ya con una campaña Justamente para prevenir O reducir el número De enfrentamientos Enfrentamientos entre estudiantes Aquí en las paradas De la metrovía Haciendo el informe Y vamos a regresar al estudio Muchas gracias Luxiola Por tu reporte Desde la metrovía Y ahora es momento De darle paso a Enrique ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no le gusta? Lo que pasa es que usted teme Que llegue su momento Va a llegar la hora cero Enrique Ya dije que no me gustó ¿Dónde está? Pero tenemos que informar Enrique contigo Gracias, Luxiola Ahí está ¿Ese no es usted? ¿Ese no? Hola, ¿qué tal? Buenos días Marquito Maquilón ¿Qué tal? Hola, Hugo Roselena Roselena Luisa ¿Cómo estás? La extraña La extraña Eso La verdad que no No El hombre sincero Pero es costumbre nomás Es costumbre Bueno, la costumbre Bueno, anda por ahí Por los añitos viejos, ¿no? Claro que sí Fíjate que no solamente Hemos presentado ya Días atrás Los años viejos Tamaño normal Los pequeñitos Los medianos Claro Ya vamos subiendo de talla Ahora encontramos los años viejos más grandes Estos monigotes Que obviamente van a ser el deleite Ahora en el mes de diciembre Más adelante Les vamos a contar un poco Cómo están trabajando estos artistas Porque para mí son artesanos Artistas Que ya crean auténticas obras de arte En unos minutos Volvemos con toda la información Acá desde el sector de la 20 y Brasil Yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una... Claro ¿Cómo decirle? Por orejón al conejo Oigan, les cuento Estamos acá en la 20 y Brasil En donde ya se están elaborando Los años viejos gigantes Por si acaso Estas obras no son para la venta Son de exposición Son de exhibición Para este sector Toda esta zona aledaña Que ya se ha convertido En algo así como una galería Cada diciembre De estas creaciones Que estos muchachos realizan Con tanto ahínco Con tanto amor Con tanta creatividad Por ejemplo Estamos viendo Acá a los Minions Sí, es un... Es como una... Una instalación Donde van a haber cuatro Minions De ese tamaño Son más o menos de... Tienen casi tres metros Más de tres metros No solamente es en este sector Sino unas cuadras A la redonda También van a haber Otro tipo de instalaciones Y aquí también Se tiene previsto ya Por ejemplo Aquí están los cuatro Minions Y acá está el Pirata Jack Con el Capitán Garfio Personajes también de Disney Ellos van a estar En otra instalación Como ya lo dije Pero a bordo de un barco Esto a varias cuadras de aquí Es así que ya en diciembre Usted y su familia Pueden embarcarse En el que yo llamo El Tour De los Años Viejos Gigantes Así que Ya vaya listando Su camarita fotográfica Y claro También para apoyar A estas personas Amigos Buenos días Yo a usted lo conozco Usted ya tiene una tradición Para realizar estos Años Viejos Gigantes Claro Buenos días con el público Este Esta es una tradición De cada año Aquí entre los compañeros Nos reunimos Y hacemos una Recolecta de dinero Para la inversión De los monigotos Es bastante también Este Cada año Demostrando el talento Nosotros Para todos los ecuatorianos Y talentos que vienen afuera También ¿No? Y el esfuerzo ¿No? ¿De qué hora A qué hora trabaja? Trabajamos en la noche De 8 para adelante En el día Cuando estamos desocupados Y en la noche Demostrando nuestro talento ¿Cuándo empezaron ya a No sé A forrar el primer papel O clavar el primer palito? Por octubre Cuando empezamos De ahí Ya de ahí Fuimos avanzando Poco a poco Hacer los monigotos Ahora estamos Detenidos también Porque ya vamos a terminar Y vamos a Nos falta lo que es la pintura Entonces tenemos que ver Cómo hacemos para la pintura Estamos un poquito Allá abajo de hilero Que también se ha gastado Ahí tendrán que hacer No sé Una colectita Hacen mingos Hacen de todo Sí, exacto Y aquí el barrio Siempre nos apoya Y receptan donaciones Así que Si usted puede Estar la posibilidad Acérquese donde estos artistas Y también Acá en la zona De La Vita y Brasil Por ejemplo Están ellos Y pregúntele ¿Qué necesita? Por ejemplo ¿Qué tipo de pintura necesitan? Nosotros trabajamos con pintura de agua Y también de esmalte Necesitamos pintura Diluyente Todo eso Y también necesitamos Un ligo que le vamos a echar Para la lluvia Lo que es para que Nos proteja Fibra, ¿no? Claro, sí Vamos a usar eso Para que nos proteja del agua Claro Así que Por ejemplo Si usted quiere apoyar También Dese una vueltita Y pregúntele ¿Qué necesitan de pintura? Y regálenle Un galón Dos galones Lo que usted pueda Porque esta también es una forma De alimentar esta tradición Oiga amigo Porque cada diciembre Las familias enteras Vienen para acá Tomarse fotos Claro Eso es lo más lindo Que viene gente de todos lados Y nos apoya con el talento Y nos felicitan Y lo hacemos una por tradición Y una por el motivo También que la gente Le fascina esto, ¿no? Y eso nos alienta Espero que todos los barrios Nos apoyen Y nos sigan apoyando Con esto Total Estamos seguros que sí Siempre ocurre Por ejemplo Miren cómo va a quedar Así que Mírenlo ahora Está todavía en blanco Así que ya en unas semanas Unas cuatro o cinco semanas Ya está así El niño totalmente pintado Hugo, Luisa Ya vayas alistando Porque dentro de poco Empieza el tour Por el barrio De los años viejos gigantes Así que Una atracción más Que tiene Guayaquil Cada diciembre Enrique No le digas que se vaya alistando Porque después no lo podemos quemar Después huye Así dicen, ¿no? Nos vemos, Enrique Gracias por la información Que nos ha visto Y que gane la tri Conmigo Hasta más luego Si Dios lo permite